Un, 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 tres, 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 un, tres Bienvenidos de nuevo al peor podcast de toda España A Club 113 No somos un podcast A mi lado El que dice que no quiere que esto sea un podcast Y no sé qué es lo que quieres que sea El más soplapollas El puto Jorge Gorgo Se dice Giorgio Se dice Giorgio ¿Qué es este programa? Un talk show Un talk show ¿Cómo te jodas que te digan? ¿Gorgo o Giorgio? La segunda Hoy se viene un programazo, señoras y señores Os va a gustar Dos cabrones que no... Dos motherfuckers potentes Bueno, nunca han hecho nada Nunca han estado juntos en un talk show La verdad es que es bastante random ¿Quién me llama? A ver, ¿cómo lo habéis? Mamsung ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? No tenemos la sección ¿Qué quote es quién? Club 113 Vamos a jugar a un juego ¿Qué quote es quién? ¿Sabes qué juego es? Sí Sabemos cómo es Nos ponen un poquito de quotes ¿No? Como el de la última vez La última vez fue igual Hay que opinar No sabéis quién era Así que yo estoy harto de resolver vuestros problemas Alguien épico de 2000 Alguien... La que se avecina Joder O sea, nunca he tocado esa zona Para que todo sepas Alguien y quien viva Esa serie buena La que se avecina Es como la continuación Que es una pedazo de basura Ah, de puta madre Nunca jamás me he visto La que se avecina Aida Alguien y quien viva Y una serie de... Es que Jorge leía De pequeño Pues Alguien y quien viva Para mí la mejor serie española Sin duda Es increíblemente buena Y bueno, obviamente Estamos hablando del portero ¿No? Mejor que él ¿Pero y cómo se llama? ¿Mejor que élite? No, hombre A nivel de nivel Lo que pasa es que Iba a decir No me sé Yo el nombre del actor Nunca lo sé Pero que él se llama Fernando Tejero O algo así Fernando Tejero ¿Sí o no? Es el otro Es él Es justo ese Pero que saques más cool Es increíble Aquí estás haciendo pasar Por árabe Rezando Es que me parece Un humor Tan puta mierda ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me jodió mucho O sea, yo era el que En la ESO No decía Salami, salami No, pero no, no No, pero por eso Salami, salami La vergüenza ajena Eso es de lo siguiente Mira quién te gusta El otro no Claro que no Lo otro es como un humor Mucho más sofisticado Mucho más No lo voy a gritar En vez de Salami, salami Hacían Prochuto, prochuto Era un poco más fino Eso es de la que se avecina Aquí no hay quien viva La serie top Es el pick De verdad En los comentarios de YouTube Gente, activos conmigo ¿Es como tener un hermano Subnormal gemelo Y que te confundan con él ¿Cómo? Es como tener un hermano Subnormal gemelo No, es la continuación Pasa que cambia De hecho, por ejemplo El actor este que ha dicho Que ahí hace Eh, eh ¿Dónde van ustedes? A ver, tú Documentación Venga, que por listo Vamos a crucificarte Lo mismo, ¿no? Es el Es el mismo actor Que está en la siguiente Pasa que, por ejemplo, la siguiente Su rol no me gusta nada Me parece cero gracioso Me parece que no A mí no me A ver, a lo mejor Soy un poco hater Pero me parece un mierda Una nueva Un mierda Tengo aquí en mis manos El Z Flip Y me estoy preguntando algo ¿Creéis que tiene un eje de giro Solo este O tiene dos? ¿Sabes si me explico, Ryo? Eh, está Neil se toma la publicidad Muy en serio A ver, a ver No, no, pero ahora Samsung Pero acaba la pregunta ¿A dónde tengo que enfocar? Ahí Mira, mira a lo que me refiero O sea, ¿tiene solo un Una parte en la que En la que puede girar? O sea, ¿solo aquí? ¿O de las dos puede girar? Te voy a decir Amablemente Que me suda la polla Y es que bro, me fastida este móvil De las dos, ¿no? Y no es porque me paguen Es porque Ah, eh Es que en el fondo sigue siendo Claro, Reviews Plus Reviews Plus ¿Soy yo? Es un clore O sea, si a día de hoy Hiciera yo Reviews de tecnología Este sería mi Oye, quiero que me diga El nombre de actor De actor O de presagio Fernando Tejero, cabrón ¿Te lo has dicho bien? Sí Claro ¿Quién va a ser? Señores, Unpacked Mañana, 17 de enero Es el Unpacked De Neil Cuando toca Samsung Tío, de verdad Es que Mirad esto Mañana es el Unpacked De Samsung Y van a presentar El nuevo Galaxy IA ¿Qué significa IA? Artificial Intelligence Sí, de hecho Que había Hicimos La mención Anterior semana Que todavía había ahí Un concursio y tal Está lleno La gente tiene ganas No se puede Pero Sí que se puede ver ¿Vale? O sea que vamos a dejaros por ahí un link Que tenéis ahí en la descripción Link para echando un vistazo Canal de Samsung Y van a presentar ahí el nuevo Galaxy IA Sí, y más cositas Así que Nada, es que quería decir una cosa Pero es un poco ¿Qué? ¿Qué? Una chulería mía A ver ¿Os acordáis? ¿No os acordáis? Ah, pensé que iba a decir He comprado Samsung No, ¿os acordáis? La primera vez que os enseñé ChatGPT Lo enseñé en el podcast Hace O sea, como El día que salió Que lo vi Enseñé ChatGPT Quiero... Sí Busca el clip No, no, es cierto Es cierto Pero yo a día de hoy Yo os dije Mirad esto Le pones algo Y te dice tal, tal, tal Ahora puedes decir Os lo dije Inventé la idea Señores Unpacked 17 de enero Mañana Hoy vamos Con los invitados Que pasen los invitados De hoy Hoy estamos muy bien Acompañados Por dos hermanos Kinder Malo Y Pim Flaco, por favor ¡Uh! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué saludado, tío? ¿No has saludado a Worldly? No, no has saludado antes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien Medio míos Pero bien, tío Creo que hacía mucho tiempo Que no hacía Éramos un podcast Estamos grabando este podcast Por la mañana Tipo 10 de la mañana Intentamos que sean Por la tarde-noche Para estar un poquito más En el mood Pero Me habéis dicho Que es la primera La primera vez que estáis En un sitio Bueno, en un sitio Vosotros dos juntos En un sitio Sí, en un sitio juntos La primera vez que coincidís En una habitación No, pero ¿En una entrevista? ¿Los dos? Sí, tío Porque A ver Estoy bien aquí Está perfecto La cosa es que yo nunca Hago entrevistas, tío Entonces, al no hacer nunca entrevistas Por narices Pues no coincidimos Porque, claro Él siempre hace Y yo no hago Yo hago alguna Como estoy ahora también Con la banda tope Y tal Pues he hecho alguna Y tal Pero, claro Juntos Yo es que no recuerdo No, no, no De hecho Cuando iba a venir Que me lo dijo él Dijo, voy a la entrevista tal Ven Y le dije que sí Y los dos Últimos días Me decía Este no va a venir Yo empecé a que no venía Sí Te lo juro ¿Es típico que se raja a última hora? No Si digo que sí, sí voy Pero es muy raro Que diga que sí Que voy a una entrevista, tío Muy rayado Muy rayado Tío, pues los nombres originales ¿Los soléis decir o no? Sí Pero, digo, para referirme como persona Sí, sí Yo Dani Yo me llamo Teo Dani y Teo Sí ¿Preferir Dani y Teo? Sí, no me importa Sí, Dani está bien ¿Cómo que da? Me llaman Dani Dani está bien Dani está bien Dani está bien Está guapo A mí Teo es un nombre Que cada vez que lo escucho Se escucha poco, Teo Es un nombre No se escucha nunca No se escucha mucho Y me gustaría que hubiese más Teos De hecho, alguna vez La típica tontería que escuchas Alguien que se llama Teo Y parece que le quieres dar un abrazo Dijo, yo también No hay grupos de Teos Yo vi un grupo de Pablos Un grupo de Whatsapp Que solo añadías como a Pablos Y como que eran como Los mandamientos de los Pablos Tipo, si encuentras a un Pablo Siempre le ayudarás a un Pablo Pablo no mata a Pablo Tal Pero al final Pablo es un nombre muy común Pero Teo creo que debería En España ¿Cuántos Teos habrá, tío? Pocos Te digo yo que no Me he cruzado Bueno, mi padre Que se llamaba Teo Por eso me llamo Teo Pero Yo físicamente No he conocido a nadie Igual hay menos de mis Teos Teo 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 ¿De dónde viene? Teo es Dios en latín Claro, pero Teodoro Teodoro, no A mí no es Teodoro ¿Está de moda en algún país? No Y menos Teodoro Hay nombres que dicen Si este nombre es ruso Está trendy en ruso No, no creo que sea A mí el diminutivo O sea, Teo A mí me gusta O sea, no es un nombre Que a mí me Me avergüenza Me encanta mi nombre Yo soy muy fan De los nombres poco Nombre y apellidos Poco típicos En plan, a mí mi hijo Se llama Juan Fernández Me jodería mucho Fernández no sabe hablar Ya, coño, me entra El apellido Pero yo en general Soy muy fan de nombres raros Creo que mi hijo Tengo un nombre raro de cojones ¿Cómo qué? No lo sé Pero ¿Tú seguro que le pones Alguna mierda? En plan, el lobo Y el pobre niño Está jodido ¿El lobo? Sí Te pega como solo para fardar En plan, mi hijo se llama Ojito Goku Tío, a mí me parece Cuando salió una peli de Dragon Ball Hace muchos años Y yo salí convencido del cine Con 10, 12 años Mi hijo se va a llamar Goku Por mi polla Por mi polla gorda Te voy a decir Que en España No estás solo Hay 14.119 hombres Que se llaman Teodoro Muchos años que pensaba Hay 50 millones, ¿no? 60 millones después Sí 49 La edad promedio de los Teodoros Es decir que es un hombre Que está algo Muy petado 15 años Está algo muy petado No ¿Cómo? ¿Cuántos niños? Mucho más Señor O sea, ya no se usa nada El Teo La edad media es 61 años Es que Mateo No se puede contar como Teo No, no Es Teodoro Estoy hablando de Teodoro, claro Sí, creo que tienes que empezar Bueno, pero el peor Teófilo es peor Teófilo 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 Suena insulto El filo de Dios Mira, tengo una cosa Cuando era pequeño Es algo que me contaba mi madre Bueno, de hecho hay una anécdota Muy graciosa Mi madre quería que yo me llamara Marc No quería que me llamara Teodoro Y mis primeros momentos de vida Mi madre me llamaba Marc No me llamaba Teo Pero estoy hablando cuando tenía Estaba en el carro O sea, tenía cinco meses O así, ¿sabes? Para ver si de alguna vez De alguna manera Mi padre conseguía O sea, que no me llamara así No quería que me llamara así Odiaba ese nombre Hostia Bueno, no es gilipolles Pero es gracioso Es gracioso Y no hubo huevos, ¿no? O sea, cuando te decía Marc No te girabas, claro No había forma de... No, ahí es posible Porque tenía tres meses Pero... Pero no, no Hasta mi madre no quería ese nombre Evácilmente Pero a mí me encanta Teodoro es el nombre Sigo con datos, ¿eh? Yo aquí ya lo he sacado Al menos Sí, los datos son buenos Sigo con todos los datos La posición número 406 En la lista de Un total de 49.936 nombres En España ¿Y el nombre más famoso ¿Cuál sería? Pues ahora Eso es otro Dani Que tengo que... Dani, sí, que hay muchísimo Dani Y representa el 0,03211% Pero uno seguro, ¿no? Bueno, ya te digo, tío Si es que yo nunca me he cruzado Yo estoy entre Dani y... O sea, alguna vez Bueno, sí He escuchado el nombre A algún niño pequeño Pero... ¿El qué? Estaba cerrado Que digo que una vez Me acuerdo, imagínate Para que un niño pequeño Se me llamaba Teo Que iba con la camioneta del bar Se ponía Teo Y me quedé flipando Sí, había un jugado Que se llamaba Teo Nunca más Sí Uno de cada 3.115 personas En España se llamaba Teo Joder Hace falta conocer A un par de personas No conozco a nadie más Y Nil, Nil, tío, tampoco No, Nil es muy... ¿Habrá más que Teos? Sí ¿Nil, tío? Sí ¿Tú crees? Sí, en Barcelona mucho Sí Sí, puede ser Nil es más catalán Bueno, en Barcelona no En Cataluña en general, yo creo ¿Puedes catalán, tío? A ver, sí, sí, sí Suéltalo ¿Cuántos Nil hay en España? Vale, tío, le digo una cosa Eres igual que Yoji, tío Te lo habrán dicho 50.000 ¿Que Yoji? Sí El Yoji es de Mallorca No, no, yo digo Yoji, o sea El chico este El músico, tío Ah, coño Es que está El Jockey Sí El Yoji El que era El Filthy Frank El... El chico este que es músico Sí, sí, o sea Era youtuber antes No sé si se lo sabía Sí, sí, sí Ah, vale Es la primera vez que me lo dicen, tío Tío, de la primera vez que te vi Sí, te parece Que dije Es igual, tío Que relaciones directamente Es un chaval muy bueno, tío O sea, es un pavo, bro Que empezó de los primeros en YouTube Y tenía como un personaje Se llamaba Pink Gai Se disfrazaba de rosa Hacía vídeos súper bizarros O sea, tenía millones de suscriptores Cuando YouTube no era nada Se llamaba Filthy Frank Y era, era eso No sé si es de China, tío Creo que es japonés Es japonés Yo creo que es japonés Y un día dejó todo Y se pasó a la música Y, o sea, unos números sin sentido O sea, un talento multidisciplin En cualquier lado, tío Tiene mucho talento Hace lo que quiere Es una barbaridad, tío Pues Malol le pasaba igual Que antes de la música Hacía, yo, yo El circo Hacía un circo Por ahí por YouTube ¿Qué hice? Sí, hacía vídeos de Un poco de parodias Un poco de parodias La gente en verdad No lo sabe eso ¿Eso qué? Mucha gente no lo sabe Pues Malol Pues Malol empezó con Con vídeos de parodias Y cosas Pero al final Hasta el mismo Drake Que el actor Lo sabes en una serie Mira, ahí está Claro, pero aquí lo vas a ver Y no te va a parecer Que se parezca Bueno, pero sí Entiendo, don Pais Hacían unos vídeos O sea, nivel Había una Me enrollo aquí Pero había una historia De otro colega suyo Que también era youtuber Le detectaron cáncer Y dijeron Ok, vamos a hacer un vídeo Te rapas Hacemos un pastel Con tus pelos Nos los comemos O sea, eran Era una barbaridad Era rarísimo Yo había escuchado Que era oscuro Pero nunca me había dado Por mirar A mí me costaba verlo O sea, de Hostia, que estoy viendo Comerse el pastel Con los pelos, tío Vomitándose Se vomitaban Uno encima al otro Cogían un coche Y se tiraban Con el coche en marcha Sí, YouTube En el paleolítico Era un poco así, tío Era muy jackas Muy asqueroso Había un canal Que era el de los huevos Que hacían como Todo el rato tirando huevos Que hay teorías Que dicen Que lo llevaban ellos, tío Sí, sí, sí Me muero No sé cómo se llamaba ¿Sabéis cuál era? El que solo tiraban huevos Todo el rato era Alrededor de un huevo Era como Yo te flipan No, la verdad Era how to How to, no sé qué How to basics How to basics No Chavales, ponernos un vídeo De how to basics El más popular que tengan Porfa Era como cocina Pero que cogean un pollo Lo enculaban Le metían 45 Lo tiraban Reventaban las cocinas Y te hacían El clickbait Porque antes era muy Normal buscar Cómo hacer How to No sé qué Y te ponían un clickbait Una miniatura Como si fuese un tutorial Normal y súper bien hecho Y de repente Empezaba el vídeo Los 20 primeros segundos Normal Y de repente Empezaba con los huevos Mira, mira ¿Cómo hacer homework? How to do homework Wordly va a flipar Claro, Wordly va aquí Pobre perro Bueno, que literalmente Ni story de Nid Esto era un rollo Que se llevaba mucho Hacer como Claro, pero tú dices Bueno, va a ser solo Pegarle hostias Claro, no Ahora empieza Ahora empieza La parte de cocinillas Qué barbaridad ¿Este era yo y no? No sé O sea, había teoría De que era él Con su grupo Pero a mí no me extrañaría Por el tipo de vídeos Los gritos estos No lo sé, tío ¿Nunca has sacado la cara? No Tío, parecen palomitas Alguna vez Me he hecho un reflejo Pero no sé Poco flow y cesat Yo si lo llevo a saber Algo parecido Oye Y centrando más Un poco en vosotros ¿Qué es lo más interesante Que habéis hecho En los últimos 10 días? ¿En los últimos 10 días? Por ejemplo, que os viene la cabeza De, hostia, pues mira Y tú, ahora mismo No me viene nada Igual lo de la casa Igual Sí Me voy a pillar una casa y tal Sí Te podría decir algo así Que resalte un poco En el proceso de mirar De elegir Estoy en el proceso de De comprar De pagar Ah, de pagar Ah, ya la tienes seleccionada Sí, sí, sí ¿Te ha costado? ¿Has tenido que mirar mucho? ¿O la viste y dijiste? Llevaba un tiempo Así mirando por encima A ver si me gusta Y vi la casa La casa ¿Sabes? Dije la casa Y estoy en ello ¿Buscabas algunas cosas en particular? O yo quiero una terraza 100% De 15 metros cuadrados O quiero no sé qué A ver, que tuviese jardín Que tuviese Para hacerme un estudio Lo típico Que quiere un chaval Que hace música Pero Y que sea Guay, tío Que no sea la típica casa Que era de unos abuelos Que murieron Y huele a No Que sea guay Ojo con la casa De los abuelos que murieron Es que esta es la semana De las casas Es una barbaridad Es que yo Si te pones a mirar Rollo Quiero una casa Y te pones a mirar En internet Es muy típico Que vendan casas De gente mayor Tío Que haya que reformar En el hotel O sea, yo no quiero Comprar una casa Para meterme en una reforma Tío Me da palo Entonces quiero que sea La puta casa allá Donde meter mis cosas Y quedarme ahí ¿Sabes? Está guapa Y eso es lo que yo me fijo Un poco ¿Sería una aprobación Por tu parte? Sí, porque hay peña Que tiene gusto Y mi hermano No por eso Es porque era de unos arquitectos Era una pareja de arquitectos Y han hecho una casa Y la venden Sí, está ¿No te molaría como Ponerte tú Hacer tu propia casa Tipo jugar a los Sims, tío? Sí, me encantaría Pero por lo mismo Que te decía de la reforma Me da palo, tío Yo quiero Toma, tío Y mi sofá Mi lámpara Y para adentro ¿Sabes? Pero es una casa Con arquitectos Que se han separado Y la venden Sí, tío Me hace como durísimo Sí, pero Los arquitectos también se separan Pero se llevan bien, ¿eh? O sea, del rollo Tenemos un grupo de WhatsApp Por el que hablamos y tal Y los dos hablan O sea, eso también es bonito O sea, hacer como una casa juntos Es como Mete un día una pullita Por el grupo de WhatsApp Para ver si De hecho Es como que Hay muebles muy guapos Dentro de la casa Que me dicen ¿Te los quieres quedar? Como que no quieren tener recuerdos ¿Sabes? Y son muebles muy guapos A medida De diseñador De diseño Rollo la escalera Y debajo hay muebles a medida Y tal Y dicen Es que no queremos saber Nada de lo que hay aquí Porque no está en recuerdos Y por mi de puta madre Pero en cambio Pero pueden hablar entre ellos ¿Sabes? Claro, ellos se hablan Se llevan bien Y eso también es importante Viene con un gato También Hay un gato ahí también De verdad Tampoco lo quieren Yo encantado Lo quieren recuerdos Todo Yo me lo tengo que encantar Hay un gato de la calle Que se ve que se acercaba por ahí Y le han hecho una puertecita En nada de esto A ver Es una gilipollez No le han dicho Viene con la casa Pero es que el gato Entra y sale todo el tiempo Claro Y es algo guapo Gracioso Que hay gente que no le gustan los gatos ¿Sabes? Que de repente te viene otro chat Y dice No, no, el puto gato aquí no lo quiero ¿Sabes? Hay gente que está Y yo encantado Es un gato que viene y va Los que le han puesto una puerta Para que entre cuando quiera Ahora mismo puede estar dentro de esa casa Y no hay nadie Que lo cubre Sí, sí Es como que dije Nadie se habla Que te traiga las llaves Por si acaso algún día Pues mira, tío Estás a ver Igual algún día O sea, la cuerdas en él Claro Pues mira Tienes perro, ¿no? O sea, se van a llevar bien Sí, eso es una buena pregunta Habrá que verlo Sí, a mí ¿Tu perro cómo se llama? Coco ¿Y viene por algún motivo? Porque le tengo que dar vueltas Y yo siempre le doy vueltas al Coco ¿Sabes? Dulísimo Es una barra preparada Que tiene Claro, dije A ver, ¿a qué le doy vueltas? Está al Coco Y metido todo el putido Dándole vueltas al Coco Y yo creo que él Va a llevarse bien Porque son muy buenos Muy buenos Son golden Muy tranqui El gato no se cara Los dos tenéis pinta De darle bastante vueltas al Coco Demasiado, tío Sí, demasiado Eso es un problema ¿Quién de los dos gana? En eso Eso no se puede saber Sí, sí No se puede saber Que te has terminado así Guau, sí Y soy muy rayado, tío Sí Pero de toda la vida Toda la vida Con cualquier cosa Con cualquier situación Que me haya pasado en la vida De proyectos que he estado metido Ni en la música Sí, sí Por ser tan perfeccionista Tan rayado Me complico la vida solo, tío Pero incluso con pequeños detalles Que luego cuando lo has hecho Dices Hostia, tío No tendría que haber perdido Tanto tiempo En decidir esta mierda Siempre Con todo Ponme algún ejemplo de Yo qué sé O sea, por ejemplo Si vas a hacer Entiendo que así Pero diseños de portadas Cosas así Eso te cuesta mucho también Decidir Qué colores Por qué No sé qué Lo que me pasa es que Hoy me gusta y mañana no Y seguro y tal Y te lo enseño Te gusta, ¿no? Tal Y le doy muchas vueltas Y al final No sé decir Así ya está bien No le demos más vueltas ¿Sabes? Como a otra cosa Y se acabó Acabó un disco Y sacó un disco Hace cinco meses Hay muchas canciones Que tienen mucho tiempo No mucho tiempo Pueden tener un año Porque yo estaba pensando Si entran No entran Salen Algunos se han quedado fuera Que deberían estar dentro Y eso es un problema No sabes decir Ya está No te rayes Eso es algo como común ¿No? En el proceso creativo Porque desde que Tienes la inspiración Para una canción O sea que Le das al botón De que salga O sea puede pasar muchos meses Entonces te cansas de eso Dudas ¿Cómo batallas contra eso? Es muy Imposible Justamente ayer lo hablábamos Tío que Imagina la entrevista y tal Y como que A veces tú dices Cualquier cosa De cualquier opinión De cualquier cosa De contexto Y ahí lo ves al año Y dices Hostia pues ahora no pienso eso Y es como ver una foto De una ropa Claro Que dices Ya no me pondría eso De los pitillos Sí Por ejemplo Y es como Algo que Que es así tío Que de repente Te puede dar pereza De ir a una entrevista Porque de repente Esa entrevista Se queda para siempre Y a lo mejor La ve alguien Que te acaba de descubrir Hostia pinflaco ¿Este quién es pinflaco? Y de repente sale La entrevista de Google 113 Y a lo mejor Yo ya no pienso Como hace dos años En ese tema en concreto ¿Cuáles son las mayores Las mayores cosas En las que Te das cuenta Que has cambiado Drásticamente Vuestra forma de pensar Igual desde que Salisteis por primera vez Casi hace diez años Hay algo en que digáis Buah Esa es mi diferencia principal Yo es que aquí Pensaba de una forma Opuesta casi No sé qué decirte Yo te podría decir algo así Que podría ser Que haya cambiado Que por ejemplo Yo hace seis años Por decirte algo Cuando estaba haciendo Trapa topi No sé qué Yo pensaba como Mucho en la pasta ¿Sabes? El dinero No sé qué Y ahora no tanto ¿Por qué ya la tienes? ¿O por qué? Podría ser porque tengo más Pero realmente Creo que para Darte cuenta un poco De lo que es la pasta Pues tienes que Tocarla un poco ¿Sabes? Y decir Vale, entonces esto es la pasta Vale Pues no es para tanto ¿Sabes? Que sí que la quiero Pero no la sueño También porque yo creo que Del trap La pasta es como Objetivo Es el ingrediente principal Sí Lo primero Lo que se trata Lo que justifica Si lo consigues O sea, todo ¿No? Es la pasta Eso también me cansa a mí Del trap ¿Ves? Sí Yo por ejemplo Hace poco un tema De trap Hace una semana Y te hablo de pasta Y tal Porque es que te Es el tema Te motiva un poco La base a hacer eso ¿No? A vacilar Te comentabas que Estás cansado de Pero que sea tan monotema No es que me haya cansado Cien por cien Pero he hecho un disco Totalmente diferente A lo que había hecho siempre Porque me agobió un poco O sea, el trap Al final es Algo Que es vacilar todo el tiempo Yo tengo más que tú Yo soy mejor que tú El ego Yo, 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 yo Y a mí también es algo Que me cansó En un cierto punto Y paré de hacer música Porque dije Que gilipollez Estar todo el día rimando De De que yo soy mejor Que tú No sé qué No sé cuánto Y hubo un momento En el que dejó de gustarme O sea, dije Esto es una gilipollez O sea Es una gilipollez O sea, para mí un momento Ahora no lo pienso así Por eso mira justo lo que decía él Hoy piensas esto Mañana piensas lo otro Es un poco como tú estás Como te encuentras y tal Pero el eje del trap es Porque te lo pide el ritmo Joder Al final, ¿sabes? Es vacilar Que a mí me encanta Y también tienes que estar en ese mood Pero también tienes que estar en ese mood Y que a ti te apetezca vacilar Y vacilar Es fácil entre comillas Pero te tiene que apetecer ¿Sabes? Es que vosotros sois Muy, muy, muy Bueno, no sé si muy pioneros O directamente los pioneros Y quería preguntaros ¿Cómo sentisteis vosotros de dentro? Porque al menos yo desde fuera Hace diez años Yo era Patate chavalín Pero en España el trap Como que no existía O no Y sonaba muy raro en principio Pero con un poquito Al flow de Petrix En principio como que todo el mundo dice ¿Pero qué coño es esto? Te ríes y tal No sé qué De repente alguna gente Empece a gustar Y de repente Como que ya está normalizado No sé vosotros como ¿Tenéis claro Que la evolución iba a ser Como un poco de Primero no entender Luego un poco risas Y luego Hostia Qué cabrones Qué sonido es este Qué guapo ¿Qué inspiraciones teníais? Nosotros tío No estábamos pensando En si lo iban a entender o no Porque no teníamos pensado Que lo escuchara nadie Nadie estaba escuchando trap O sea No había nadie pegado Haciendo trap En el 2013 Nosotros abrimos el canal de YouTube En el 2013 En el 2013 ¿Quién estaba pegado haciendo trap? ¿Quién estaba llenando salas? Nadie No, no, nadie Entonces tú hacías trap Y decías Esto mola tío ¿Sabes? Vamos a hacer un tema de esto Que esto está guapo Y de repente Pues claro La gente no lo entendía Porque es normal ¿Pero sabíais que estabais haciendo trap? ¿O estabais haciendo una canción que os gustó? Sí Realmente el sonido El sonido Sí que sabíamos lo que estábamos haciendo Claro Perdón la pregunta ¿Cuál era? Yo que si sabíais En plan Ok Estamos haciendo trap Y nadie lo está haciendo O sea, ¿tenías una referencia clara? Por ejemplo De alguien de Estados Unidos O nada Escuchábamos flamencos tío Salsa Flamencos O sea, ¿realmente trap trap Así como decir Buah, este grupo de Atlanta No sé qué No No Yo soy español Y he escuchado lo que se escuchaba aquí en España Y de repente te llegan aires de trap Y dices Hostia, esto está guapo Y nos animamos a hacer ese sonido Pero Llevamos escuchando rap toda la vida Y nunca nos animamos a hacer rap Claro Pero ese sonido dijimos Hostia, mola ¿Os acordáis el primer momento Donde os pusieron una base Y dijisteis Hostia O sea, cuando La primera canción que pedí todo ¿Te refieres? No La primera persona que os puso una base de trap Os dijisteis Fuimos nosotros Os producíais vosotros Él hacía los beats Yo hacía beats también Los vídeos tal Y Fue eso Nadie Nadie escuchaba trap de nuestro entorno No Me resultó súper curioso que De no escucharlo No tener referencias Tener Referencias opuestas de hecho De repente Os salga ¿Sabes? Sí, porque Sí que escuchábamos mucho rap Pintábamos mucho Grafit y tal Estábamos metidillos en la movida Y claro Al final el trap estaba alrededor de eso Estaba No estaba adentro Pero estaba al lado O sea, entonces te llegaba De repente ibas a comprar el Sprite Y en la montana había trap A lo mejor Hostia Y ya Yo se iba Ya iba como Naciendo ese sonido Poco a poco Muy lento Sí Pero sí A ver De los primeros primeros Para mí Fue Es de en Cataluña Es de en la Pau 1 Que son los chales Que hacían ya trap Yo escuchaba eso Y ya son como Si te digo la verdad Como las primeras referencias Yo decir Hostia, aquí Está pasando algo O sea, realmente Realmente Había gente haciendo trap En el 2005 ya Gente de Madrid Como la temática del trap De dinero No sé qué Lo que pasa es que yo ni los escuché Yo me enteré después Porque eso yo me he enterado después ¿Quién había? Ni lo sabe Ni lo sé, tío Ni lo sé Pero yo me acuerdo Que Lo que te decía antes A veces en las entrevistas Dices cosas Que no están muy En lo cierto Yo me acuerdo De una entrevista Que dije el trap No sé qué Y en un comentario Ponía El trap lo empezó No sé qué En el 2006 Y dije A ver quién es este Y es verdad, tío Había gente en el 2006 Que es verdad Que a lo mejor No era trap trap Como sonido Pero la esencia La estaban haciendo Ya que en España Nadie estaba hablando De dinero Ropa Coches Mucho muchacho Para mí ya era trap Sí, era el trap Tú le quitas el ritmo De bombo y caja Y le metes Lo que él decía Y era trap Es un poco una excesión Del trap O sea, el trap Tampoco es que Como que la temática del rap Es totalmente diferente A la del trap O sea, digamos El lujo, el dinero El progresar Lo que pasa es que en España El rap no era eso Pero en concreto En España es justo Es que en España Las temáticas No voy a nombrar grupos Porque tampoco Pero los más pegados De España Realmente tenían Ciertos patrones De rimar Que eran sus movidas Sus películas Bromas Pero lo único Que tenía la peli Del dinero Era mucho muchacho Ese chaval Tengo una cosa Tú lo quitas Como si no existiese Y lo sacas ahora Y peta igual Eso es un básico Perfecto Ese chaval Ahora mismo sale Un disco de 7 notas 7 colores Que no existe Nunca ha existido Y sale ahora Y lo peta Porque es que Habla de lo mismo Que se habla ahora No sé si lo habéis Escuchado vosotros Yo lo tengo Presente en una No sé si fue el último álbum Pero Bejo Tiene un featuring No sé si sacó otro Bejo después Pero que suena Como dices Tío Es algo muy Era muy adelantado Ese chaval Un disco que se me ha hecho Es Simple Que ese disco es Seguramente De los mejores discos De este país De rap Perdón No digo Pero te quería preguntar ¿Cómo fue? Es decir Vosotros inventáis De comillas Trap en España Y llega un momento Que tú dices ¿Qué mierda es esto? Me está cansando ¿Qué hay después? ¿Hay un vacío? Porque entiendo Que tiene que haber También una cierta crisis De decir Ok, yo he desarrollado esto Y ahora esto Me parece Hasta un poco ridículo No tiene sentido Tío Hubo un punto Que me daba igual O sea Puede parecer loco Pero la verdad Es un estado de ánimo Es un estado de ánimo Siempre cada día Nos tiramos cuatro años Tío O cinco No sé También fue muy rápido Fue muy rápido Porque teníamos Puede parecer una vacilada Pero no lo es Porque es que es así Teníamos cinco temas cada uno O seis Y ya nos contrataron Para tocar Y yo flipando Yo no sabía ni cantar Ni nada O sea Mi primer concierto fue Una puta basura Me iba del tiempo Fue una fiesta Pero con cinco temas Ya nos contrataron Y eso Fue Y cuando te quieres dar cuenta Ya estás haciendo una gira Ya estás en México Y tú Por momento Dices Pero a ver ¿Yo qué estoy haciendo? Realmente ¿Sabes? Intentas mejorarlo todo Te va arrastrando No te das ni cuenta Ahora sale un artista En el 2023 2024 Y ya como que Dice Lo tengo que hacer bien Tal Una agencia de booking Una agencia de management Los videos Tal Antes es que no El freestyle puro Claro Hay mucha gente Hay mucha gente de ahora Que mira atrás A los que estábamos atrás Y dice Es que esta gente hizo las cosas muy mal Porque los videos Porque no sé qué Pero es que Porque no sé Claro O sea tú labraste el campo De Estaba viendo camino Que no lo hice yo tampoco Fomos unos cuantos Pero es que en ese momento No había ni dinero Para hacer buenos videos Ni había agencias de management Que se fijaran en los chavales Que hacíamos música urbana Porque ahora se llama así Los festivales no te llamaban Tampoco El sonar nos llamó Y flipando Hostia Nos ha llamado el sonar Porque un festival así Que te llamara Hostia Nosotros éramos Los despojos de la música Hostia Los traperos esto Y ahora es como que En todos los festivales Solo hay música urbana O sea Es que no hay otra En ese momento ¿Cómo recordarías a nivel personal Eso de Joder Cuatro o cinco menciones Y tampoco es que dijeras De pequeño Si queremos sacar música Nuestro sueño al final Le dabais De repente Empecéis a pegaros Vais a cantar a sitios Era muy locura Porque al menos desde fuera Como se veía Era el trap Era pues eso Llear la saco Era eso Dinero Drogas Bueno es que se veía como No se entendía Era como Estos tíos son unos locos ¿Quién son estos? Son unos locos De hecho cuando me conoce alguien Dice Ah pues eres un chaval normal A ver pero tampoco somos Chavales normales normales No pero yo me entiendo Hemos pasado nuestras cosas Hemos tenido nuestras necesidades Nuestras cosas Y claro Eso te hace luego escribir Y decir Porque luego hay gente Que escribe canciones de trap y tal Y dices que Yo me refiero Que se piensan Mucha gente se piensa Que eres un petao Claro Porque me han invitado No sé qué Yo no me drogo Por ejemplo Nosotros no vamos a drogar En la vida Y la gente dice No Pero te digo una cosa No ni he probado alcohol En mi vida Pero nosotros no nos hemos drogado Porque hemos visto Lo que es esa mierda Yo he visto al demonio cerca ¿Sabes? Yo me río de la gente Que está todo el rato a la calle No sé qué La droga Tú no tienes ni puta idea Tú no tienes ni puta idea De lo que es eso Si estás hablando tanto de eso También Porque si tú supieses Lo que es eso también Eso te jode la vida ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Vendiendo droga No sé qué Pero qué dices Cállate la boca Tío Cuando dices Que te van a coger Y te van a meter en el hotel ¿Qué te refieres? Me refiero que Yo me quedo en un ambiente De droga ¿Sabes? Y he visto la droga Muy cerca Mucho tiempo Toda mi vida He visto cerca Y los problemas que lleva eso Y todos los problemas Las ruinas La gente de mi alrededor De la cárcel Familia Me refiero Entonces También te digo una cosa A mí esta vida Me ha enseñado Lo que no tengo que hacer ¿Sabes? Para mí es un aprendizaje De pequeño fue un infierno Pero eso me ha enseñado A lo que yo no tengo que tocar Ni lo que no tengo que hacer Entonces la vida Si te lo enseñas rápido Pues no cometes el error Yo cuando veo que chavales Ya con 15 Con el cigarrito Y tal Digo Ya empiezas En una rueda En la que tú no te das cuenta Pero De un grupo de 10 chavales Tres Van a O sea Es como una estadística ¿Sabes? Uno Le saldrá bien Otro Será el típico Que está en el alto día Bebiendo quintos El otro Será un cocainómano La droga A ti es una mierda Sé que puede sonar Muy radical Y tal Pero no hay nada Tío Como estar bien contigo mismo Porque cuando tú te estás drogando Estás necesitando algo Para flotar Tú te sientes bien contigo mismo No necesitas nada Y que luego es eso Que la gente que está Como la droga No sé qué Como vacilando de drogarse Es como que yo pienso Lo que yo pienso Es que no saben Lo que están diciendo No han vivido Lo que eso Porque mira Tenemos un tema Con el sicario Y tal Y el sicario En un tema Lo dice perfectamente Es como que Se empieza con los porros Y es muy fácil Que eso te lleve A otras cosas Y si tú no tienes La cabeza bien puesta Puedes acabar fatal O sea Puedes acabar Metiéndote un gramo Un miércoles En una plaza de Madrid Y eso Puede acabar muy mal Si eres listo Puede que no Pero yo es que No quiero jugar A esa mierda Es una ruleta Yo prefiero jugar A hacerme una tortilla de patata Y comérmela Porque sé Que si caminas Por ese camino De comprar boletos De la lotería Te puede tocar Y si te toca Estás jodido Diría Y Supongo que Sois conscientes Que el 99% De la gente Si le preguntas ¿Esta gente se ha drogado Alguna vez en su vida? Claro, claro A mí la gente Yo sinceramente Lo pensaba Que había tenido Un pasado más De haber estado No sé O sea Vida trap O sea Vida rockstar Y que habría de todo ¿Sabes? Es que tú puedes Hacer una vida Rockstar sin drogar Claro Y puedes Bueno Es que Hay cosas que La gente Habla Que no ha vivido Y yo Hay cosas que he vivido Que no quiero ni decir De cosas que tienen que ver Con la droga De cosas de fantasmeo Que es que no quiero ni decirlas Porque No se pueden decir Realmente Y es así Sí Entonces ¿Qué pasa? Que para mí El trap No es hablar de droga Tío Para mí En mi En mi En mi En mi Caso personal Ha sido como Un chaval Que viene de la Total mierda Ha conseguido salir de eso Y no voy a vacilar De mi barrio Ni de nada Porque yo De lo que estoy orgulloso Es de haber crecido Tío No de vivir en la mierda De No porque vivo en la mierda Y vendo droga Y si tal Te apuñalo Eso es el trap Yo no quiero eso A día de hoy Yo creo que el trap Sí que va a poder evolucionar Más como evolucionando ¿No? Y ha salido pues El drill Ese tipo de cosas Y un poco el tema de esto Es como Hacerte Más Peligroso Hacerte más El que has vivido Ese tipo de experiencias Cuando muchas veces No es así ¿No? ¿Veis eso? Y os parece un poco ridículo Es que sabes que pasa Hay veces que no quiero ni opinar Porque la gente va a decir Si parece que le tiras a alguien en concreto O algo así Sí, paso Yo, mira tío Sí, parece como el típico OG Que ahora ve lo nuevo Y dice Esto es una mierda Cada uno Yo lo veo normal Tú vienes a este mundo Y te vas a morir como todos Tú haz lo que quieras Sin esto Hay gente que se va a comer una peli Porque cuando eres más pequeño Ves la peli de gente más grande Que tú sigues Y dices El rap es un sonido Que bueno Que tiene eso Lo que tú dices Y el drill y todo el rollo Que es vacilar Y que tal Y es un sonido agresivo también Depende de cómo lo mires Pero si tú escuchas Lo que decimos nosotros Las canciones realmente Hay burradas Evidentemente Yo he hecho auténticas burradas Pero No Realmente no te estoy incitando A que hagas nada malo Al menos Yo creo que no lo he hecho nunca ¿Sabes? No hablo de robar No hablo de que te drogues No hablo de Yo no hablo de nada de eso Tú puedes sonar duro Y hablar de que te haces un bocata De Sí, sí Te lo digo en serio De hecho sacó un tema El hace poco Que suena durísimo Y dice Con pimiento te haces un gazpacho O sea Sí Para sonar duro No tienes que poner Ni cara de malo Ni inventarte tonterías Tú puedes sonar duro Diciendo Cosas muy normales Porque no hay nada más duro Que la realidad Tío Como hacer Barras Guapas Y no caer en el tópico De No sé qué Decir cosas originales Para mí eso es lo más Lo que mola Vosotros habéis tenido Presente lo que podéis Realmente influenciar A los chavales Tío Porque yo lo veo además Que este tipo de género Que es como O sea Un género así más urbano Incluso más underground Que escucha Peña Que a lo mejor Eso Puede ser fácilmente Influenciable Por el estilo de vida Que esté llevando O lo que sea O sea Creo que O sea Te influye O puede influir más Una canción Vuesa O de algún artista Así urbano Que no sé Cualquiera Comercial En general Vosotros lo habéis tenido Presente en vuestra carrera O sea Ya veo que sí Por lo que estáis diciendo De que Siempre hemos moderado El hablar de drogas El hablar de lo que sea Pero Yo creo que de verdad Muchos chavales Toman de referencia Lo que escuchan Y a sus artistas Y es que pueden Marcar algo En su vida importante Tío Ayer escuché Por ejemplo Mira que no quiero hablar De nadie Pero es que me parece Una auténtica locura A cierta persona Decir En un sitio Muy conocido Que la meritocracia Es una gilipollez Y que Y que No hay que Luchar por lo que tú quieres Que es suerte Y punto Y eso lo está diciendo Una persona Que se supone Que es influencer La meritocracia existe Coño no va a existir Si tú no te levantas A las 5 de la mañana O a las 3 O y tal Y vas a entrenar No te vas a poner fuerte En tu puta vida ¿Sabes? Y si tú no te cuidas Vas a estar mal Toda la puta vida Y si tú no Trabajas para algo Vos no estáis aquí Porque trabajáis por esto Es como decir Nada La meritocracia no existe Pues Es como todos Tú tienes No que influenciar Pero Con los años Eres consciente De que la gente te escucha Y de que lo que dices Hay mucha gente Que hasta se lo tatúa Y que cree en ello Hay un poco lo que yo creo Que el discurso este De la meritocracia Yo creo que cuando llega A ese punto Es exagerado Porque es un poco extremista Creo que el punto ahí En lo que la gente Se quiere referir O lo que se puede sacar En valor de ese De ese discurso De la meritocracia Es Oye No prometas Que por esforzarte Vas a llegar Porque mucha gente Al final Está en una situación De partida Mucho más Mucha más ventaja Que otros Y Imagínate Yo ya salgo Desde un punto de partida Más alto Y te digo Tú curra campeón Que vas a llegar Pero no Voy a llegar yo Porque yo ya estoy Predestinado a llegar Por nacimiento Muchas veces O por riqueza O lo que sea Entonces La gente muchas veces Critica el discurso De curra, curra, curra Que vas a llegar Que los sueños se cumplen Porque Muchas veces no ¿Qué pasa? Que ahí se cae Un poco la falacia De decir Bueno Ya pero la única forma Realmente de poder progresar Es currándotelo algo Nadie te lo va a garantizar Entonces para mí Es un punto intermedio Oye No mientas a la gente Diciendo Que vas a llegar a todo Porque cuánta gente No llega Nada Por mucho que se esfuerza Porque viene en situaciones Jodidas ¿Sabes? Un chaval que No sé Se tiene que poner a currar Muy pequeñito Porque no hay comida en casa Lo que sea Pues esa persona Que vas a decirle Que luego por la tarde No sé El tío ya está muy jodido De punto de partida Pero claro Es que ese tío Tiene que esforzarse No le puedes decir tampoco O sea Si yo como persona Todo el pan está servido Y todo está vendido Y ya no se puede hacer nada Claro Pero yo como persona Pongamos No me lo considero Pero que sea Influyente en la sociedad Si yo digo No, no La mitografía no existe Tú haz lo que tú quieras Que un día te levantarás Y serás lo que tú quieras O no Eso es mentira Eso no es así Ni una cosa ni otra Yo sí creo en el esfuerzo Yo sí que creo que si Haces las cosas bien Tardo o temprano Tienes muchas papeletas O más papeletas De que salga bien la cosa 100% Es decir Y ponerte meta Ponerte meta Si tienes sueños Y que tengas O sea Tú no puedes ser Yo soy futbolista del Real Madrid De primera edición mañana Claro Pero de repente Si te lo ocurra Y tal Pues jugar en el equipo De tu barrio 100% La única forma De poder progresar Es forzándote Es evidente Y eso es Desde el inicio De los tiempos Pero yo creo que eso Hay Creo que al final En este punto De la meritocracia La gente dice Extremos El que dice Que no existe Está mintiendo Pero también Para protegerse Del que dice Que todo es meritocracia Que tampoco Todo es meritocracia Porque hay desigualdades De nacimiento Entonces Yo creo que está bastante bien O sea Si te esfuerzas Tienes más papeletas Que si no Evidentemente Pero justo lo que tú dices Es algo que está guay Porque tú te quedas En un punto intermedio O sea Creo en la meritocracia Pero también Creo que en la educación Tiene que estar clara O en el mensaje Que tú trabajes No significa Que lo vayas a conseguir Pero a la vez Si no trabajas Y está claro Que nunca la vas a conseguir O sea Sentado en este sofá Mirándose a pared Yo nunca seré futbolista Si lo quiero ser Pero en cambio Si lo intento Puede que tenga No juegue en el Real Madrid Pero a lo mejor juego En el equipo de mi barrio No era lo que yo quería Pero Estoy dando pasos Hacia Mi hermano por ejemplo Si yo revo y no para atrás Yo lo hablo muchas veces con él Si yo revo y no para atrás En el primer momento Que nos sentamos cada uno En la habitación A hacer una canción Y yo miro ahora Yo no me lo creo No me lo creo Yo vivo de la música Tío O sea Vivo de la música Eso es Impensable Que hay mucha gente Que está trabajando para ello Y no lo consigue Millones ¿Cómo fue ese momento? De empezar ¿Tenéis algún tipo De background musical? O sea O cero Sí Veníamos a escuchar mucho rap Y tal Eso sí Digo de O sea Estudiar música ¿Producíais? Entiendo que estudiar música ¿No? ¿Era más como Toquetear el ordenador Beats y tal ¿O cómo? Sí Siempre hemos estado Muy metidos en la música Él tocaba la guitarrilla Y tal Yo siempre he tenido Mucho ritmo Sí Y siempre es verdad Que hemos sido muy De ingeniosos De decir Tonterías Siempre así Ingeniosas Y cosas así Entonces yo creo que se ha juntado Todo un poco Con el curro Que tiene eso Que la gente te ve ahí Que sobre todo a principios Sacábamos un tema Cada dos semanas Y se me saque esta Moteca chondido Y eso tiene un curro O sea Porque de repente Te vas con tu novia Al parque Y no haces nada Y te lo pasas mejor Pero nos quedamos en casa Yo curraba muchísimo Él también Luego hacíamos un tema Por diversión total Pero había que hacerlo ¿Sabes? Y luego hacer un beat Y luego hacer un vídeo Y luego hacer todo lo que llevaba eso Y ropa y merch Y no sé qué Y tenía mucho trabajo Y luego una gira Y currando mucho Sin darnos cuenta Como nos gustaba tanto Currábamos a gusto ¿Sabes? Y de repente Por lo que decíamos antes De repente te llamo un tío Oye tío Que te damos 300 euros Por tocar aquí en Barcelona ¿Cómo 300 euros? Si yo cobro mil Trabajando un mes En media hora Venga vale Y hasta hoy No fue una cosa buscada Ni nada Y cuando llegó a pegar En su momento el trap Porque entiendo que al final Era un concepto donde La gente que escuchaba Era muy fan Yo creo que mucha gente No os conocería Pero la gente que sí os conocía Sí que a lo mejor era como Hostia no Esta persona Tengo mucho respeto Porque ha sido el primero Y tal ¿Hasta qué punto llegó a pegar En ese momento No sé a lo mejor Con 5 o 7 años Con Jun Pic Con Kedi Ken Vosotros Con toda esta gente Más que empezó todo ¿Cómo era el fenómeno? Había Yo sabía mucho groupie Había vas a un sitio Y ya conocíais perfectamente Va esta persona me conoce Esta persona no O sorprendía a vosotros Incluso de repente Decir Coño hay aquí un padre De 40 años No le pega nada La verdad es que en el concepto Había de todo Es algo que a mí Desde el principio Me sorprendió bastante Porque había Desde un chaval A heavy O sea Me refiero No solo por edades Que también Sino por Distintas Estilos Estilos ¿Sabes? Y es algo que me sorprendió Y el tema de Decías de la fama O sea Sí tío O sea Fue Y además fue muy de repente Fue muy de repente Fue de repente De ser el El chaval El Dani del barrio A que La gente Bien flaco ¿Son paranoios? De repente Mucho tío A ver a mí Nada más si sois medio rayados Y tal Eso Yo mira si fue rápido Que yo trabajaba Y ya era famoso Yo trabajaba en una fábrica Y a mí la gente ¿Qué fábrica era? ¿De qué era? Era una fábrica como de Alimentación y tal Y yo estaba ahí Haciendo cosas ¿Sabes? Y como de mozo de almacén ¿Sabes? Más o menos Y yo me acuerdo Que yo controlaba ya mucho La movida Y estaban todos los turnos Que trabajaba de noche Y de repente Se iba uno de vacaciones Y venía uno Como a sustituir al chaval Y el chaval venía Y me decía ¿Pero qué haces aquí pin flaco? Y yo decía Que estoy currando aquí tío Cántate algo coño Yo llevo haciendo música Tres meses Fui yo que le dije que parara Realmente Yo realmente no iba a parar de trabajar Yo decía Esto es una mierda Que va a durar tres meses ¿Sabes? Diez años tío Han pasado O sea Tú nunca tampoco puedes fiarte De lo que va a durarte Algo Que no hay una ciencia cierta Tío ¿Sabes? Es como Está empezando a funcionar Pero bueno Esto llevamos cuatro meses Funcionando ¿Sabes? Es verdad que en un concierto Ganaba lo que ganaba En dos meses trabajando Pero A ti quién te asegura Que vas a ganar Y Yo que sé Si por suerte o por desgracia Pero seguimos aquí Hace diez años Sí, sí A ti sí que te rayó más El tema de Hacerte conocido de repente Sí tío Yo es que soy una persona Primero solitaria Soy muy solitario Muy Me gusta hablar Pero Como Pequeño grupo No me verás nunca En un sitio que hay 50 personas Es imposible O sea que te cruces conmigo Por la que es un milagro Tío Vivo en la montaña Apartado Tío Imagínate Vivo en la montaña Sí, sí A mí la gente en general Me da mucho palo Tío Ir a un centro comercial Pero no por la música No O sea Ya de siempre ¿Sabes? O sea La música y la fama Ha hecho que Que eso Se potenciara un poco Sí Justo tío Y no me mola mucho ¿Sabes? Intento llevar una vida Más o menos normal Yo no soy Nadie comparado Con un súper famoso Pero claro Chavos te conocen Tú quieres ir a entrenar O quieres no sé qué Dicen Hijo puta ¿Está ahí? Bueno vosotros lo sabréis Coño ¿Sabes? Claro ¿Qué os voy a decir? O sea vosotros mismos Depende de cómo lo llevéis Claro A mí Soy una persona Que a mí no me gusta No me gusta estar comiendo En un sitio Y que alguien se te quede Sin mirando O que te hagan una foto Que estés comprando Un super A ti no te raya Tío Por ejemplo A ti que vas a McDonald's O vas a donde Y la gente te mira ¿Te da igual o lo...? Bueno es que tampoco Es lo que dices tú O sea Sé a donde no tengo que ir Para que no sea una locura Y... O sea donde vayas Te conocen Sí Sí, sí, sí Pero... Pero me refiero No me meto en el... En el... ¿Sabes? No me voy a un centro comercial El viernes por la tarde Claro Ahí está tío Pero también intento No darle muchas vueltas Porque si no Es que me metería también En un... En un espiral Como dices tú Que no pasa nada En realidad No pasa nada Pero es algo que tienes que Tener ahí presente Y decir Son las tres y media de la tarde Ahora es el momento De darme un paseíto Por el centro Claro Yo lo evito tío Yo hago mi vida Un poco a eso Voy a los sitios temprano Me cojo la vez tempranillo ¿Sabes? Claro No me verás A las cinco de la tarde Ayer mira Porque no había otra Pero normalmente Yo me subo en la vez A las nueve de la mañana Pero no lo digas Que entonces lo van a saber Que si esto lleva una vida O sea No me meto Las horas puntas En los sitios Ni la hago Me da mucho palo Me da mucho palo Pero que me da agradecido ¿Sabes? Sí, sí Yo estoy agradecidísimo Yo cambio mi vida De ahora Por la de antes Vamos Cien por cien Yo me levantaba A las cinco de la mañana Llega a mi casa A las ocho o nueve de la noche Reventado La balanza De lo positivo Con lo negativo Tiene mucho más peso Mucho mejor Si no dejaría todo esto Y me iría O iría a Francia Lo más por culo Antes has dicho Hace otro día patatas Un miércoles Luego has dicho Lo del gazpacho ¿Eres cocinillas? ¿O es que te encanta La comida española? Yo también ¿Sabes qué pasa? Que nos fuimos a vivir solos Muy pronto nosotros Y había que O cocinabas O te comías Una pizza Del carrefou Entonces pues Había que cocinar Y yo la verdad Que cocino de puta madre ¿Tú favorito? Es que me estoy ahora mismo Haciendo cocinillas yo también Lo he dicho ayer Yo hago arroz De puta madre Hago arroces buenos Rollo paella Así hago Te hago Una sopa que flipas Te hago Lo que tú quieras Ven a casa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tío a mí me encantan las salsas Me parece que es lo más chetado del mundo Sofritos de puta madre Pistos ¿Tienes un poco haciendo salsas? Un arroz de mierda Le echas una salsa que está buena Y está bueno Entonces las salsas están chetadas Sí, pero es complicado Pero qué salsa por ejemplo Tío pues yo el otro día descubrí una Que era Ya ves tú Una gilipollez Pero a un salmón El ketchup Coges mostaza dillón Y miel No tío Sí, sí O le echas una yema de huevo Lo que sea La va Como un salmón Una salsa tío Una buena salsa compás La mostaza dillón Pero la de bolitas La antigua tío Yo cojo la Sí O hasta con nata líquida Lo haces lo que tú quieras A mí me parece que es un alimento Que está chetadísimo Porque está como Es un pelín picante Pero te desaparece Pero es súper sabroso Sí tío Mostaza dillón Yo ahora mismo estoy en ese equipo Quiero decir algo antes de que se me vaya Porque igual ha sonado un poco raro Lo de esto Creo que todo tienes que matizarlo ¿Sabes? A mí me da palo Que me conozcan Pero cuando veo a la gente Soy agradecido No soy un rancio ¿Sabes? Que parecen al gilipo Pero puto Kinder Sí nosotros siempre hemos sido Yo soy súper agradecido A mí me encanta tío La gente cuando te habla bien y tal Y me gusta lo que haces A mí me parece súper guapo eso Yo te entiendo Es más la rayada pre Que el momento Soy yo No son ellos Claro claro Pero si a mí me da más vergüenza Que me conozcan Le estás dejando A mí me ha venido peña tío Hablarme ¿Qué pasa tío? Y me pasa a mi novio Y dice ¿Qué haces? Yo hablando con alguien Que no conozco de nada Como me da vergüenza Empiezo a hablar Empiezo a hablar con él ¿Qué más gusta tío? Me quedo cortado yo tío Porque qué guapo tal Y yo sí y tal Y qué haces y tal Y el chaval dirá ¿Por qué me están hablando aquí? Llevo 10 minutos hablando con el chaval No sé tío Me pongo No hay que si Y que si la persona Es de buena onda y tal No hay problema De hablar con la gente tío Si es que al final mola y todo Yo me he escrito canciones y todo Por cosas que me han dicho De repente te dan ideas Te dan una frase sin pensarlo Y tú de ahí te sacas un verso ¿Sabes? Yo qué sé A mí me gusta A mí me mola Que la gente sea No, pero se entiende yo creo Yo creo que al final es más Tú ves esto más jugándote para la gente Pero al final te va más vergüenza Eso que tú vas a quedar a lo mejor Y notas que te miren Tú a lo mejor vas con unas pintas Y que digo O no estás pensando Me estás mirando No estás mirando Me ha pillado la foto No ha pillado la foto Te sugestionas Sí, ya estás como rayado Y luego a veces Te pasa Todo día me pasa a mí No sé qué Digo Se me ha pillado la foto No sé qué O sí o no Y a veces digo Ni me estás mirando Acaba ya un poco Hay cosas que te las No sé Que te cambia Tú te sientes como si fueses desnudo Un poco ¿Sabes? Hace poco tío Me acuerdo tío Que me hizo mucha gracia Que estaba Iba yo con el perro en el coche Y él saca la cabeza por la ventana Y había una serie de chavales Y estaban mirando para acá ¿Sabes? Y yo digo Bueno Me han conocido Y estábamos juntos Y cuando me di cuenta Estaba mirando al perro No estaba mirando a mí Estaba mirando a Que estaba por la ventana Y todo así Para que tú veas Cómo es la mente Que te crees ya Que te están conociendo Y tal Lo que tú decías Pero no Es un poco también tu mente De los prejuicios ya De la sugestión De que me están conociendo Y tal La gente muchas veces No te conoce Pero te mira por lo que sea ¿Qué es lo más raro? ¿Puedo hacer preguntas también? Sí, claro ¿Qué es lo más raro? ¿Qué es lo más raro Que os ha pasado? Como en plan Fama O sea Que os han pedido Decir Coño ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? Esta cosa es típica Que luego pregunta Y se te olvida Yo sé que cuando me pase algo Digo Esta va a ser mi respuesta Cuando me pregunten esto Y se te ha olvidado Sí A ver si lo recupero A mí Yo tengo memoria muy mala Yo también Me acuerdo de una muy rara Sí, cuándo, cuándo Una vez, tío Acabamos un concierto en Galicia Es una de muchas Pero esta me pareció rarísima, tío Y se nos acerca un chaval Y nos dice Mira Un chaval ya tenía, no sé Era grandecillo ya Y nos dice Mira, mi novia no ha podido venir Porque trabaja Ah, eso fue en el norte ¿Os importa ir a mi casa Y despertarla? Y estábamos Claro, estábamos de risas Acababa un concierto Todo salió bien ¿Sabes? Sí, que el chaval era colega De el promotor Y dices, va, vamos Estás en ese mood De decir, pues venga Y el chaval, seguro Digo, va, qué maldad Pero que fuimos Tío Diez personas Fuimos diez personas En su casa O sea, pero claro Diez personas Era el técnico El tal Todos los que íbamos en el equipo Claro A diez minutos No sé si cogimos la furgoneta y todo No, fuimos caminando ¿Sí? Pues no sé La cuestión es Que claro Subimos la chavala durmiendo Y abro los ojos Y estaban ahí Todas las veces Es una gilipollez Pero me parece raro ¿Sabes? No es ¿Y a quién coño sois? No, nos conocía Pero claro Se quedó flipando Pero a la vez diciendo Hijo de puta Mi novio Que estoy aquí En pijama Durmiendo Con la cara soba ¿Sabes? ¿A quién se le ocurre? Pero te digo una cosa Nos pasó una cosa Mucho más loca Antes de ser famosos Que fue loquísima Que siempre nos reímos De que le pegó Los tiros No se lo tiene nada que ver Es que es surrealista Es que mucha gente Ni se lo va a creer No se lo va a ni a creer Es que te digo una cosa Si no te lo crees Lo entiendo No, o sea Yo te entiendo Yo, yo Diga lo que digas Me lo voy a creer Te lo juro por Dios Te lo juro por mi madre Con esta intro Y con la sinceridad Que veo en nuestra cara ¿Lo cuentas tú O lo cuento yo? Cuéntalo tú A ver Estamos en casa Cuando vivíamos juntos En Badalona En Barcelona Y se escuchan como unos tiros Por la ventana Y decimos No puede ser Porque no hay tiros Coño, esto no es el Bronx Nos asomamos Y vemos un tío Con una pistola caminando Por la acera No, por la carretera En contra de la acción Como mirando quién viene Sí, por el lado de los coches Con la pistola en la mano Y nos asomamos Vemos al tío Y este le dice Porque pensamos que era como de fogueo Lo dije de broma Eh, aquí menos tiros En mi barrio En mi barrio menos tiros Que también estábamos un poco Estamos de cacholeo Porque estábamos más colegas Claro, estábamos Estábamos ahí con la risa De risa Y el tío se gira No mira Y sigue caminando Y a los cinco minutos Coches de policía No sé qué Uy, perdón Habían matado a un tío A tiros Bueno, no lo habían matado Le había pegado dos tiros No sé si se murió Y a veces lo pienso Digo ¿Y si el pavo Le llega por hacer así? Porque lo estaba viendo Era un primero Era un primero ¿Sabes? El pavo hace así ¡Pam! Y te pega un tiro Eso fue muy loco Es una cosa que yo me acuerdo mucho El tío también fliparía Estoy con un alma Matando a gente Sale un pavo Y me dice Aquí menos tiro Claro, salen dos chavales Aquí menos tiro Dirían Estos están más locos que yo O sea, me ha pasado Como parecido En Barcelona Que esto me la nunca se ha contado ¿Cómo te ha pasado algo parecido? No, no de los tiros Pero Un chaval me dijo Menos tiros en mi baile Es real Yo Me ha parecido a un gilipollas No, pero No he parecido a los tiros Pero Coño, esto me conté En su momento No se ha contado nunca Pero en Barcelona Teníamos una casa muy grande Y hubo un día Que yo me levanto En mitad de la noche No sé Siete, seis, siete de la mañana Y con todas las luces Encendía Y digo Ah, su puta madre Era una casa muy moderna Con las luces Que se Se encendían todos Y tal Así Digo Ha fallado algo Y tal Total Que voy y tal Pi, pi, pi Me levanto Y apago todas las putas luces Voy al salón Y digo Joder, luces de puto salón Apago las luces Aparte yo diciendo Puta mierda de casa Esto es una mierda No sé qué No se puede estar así Voy al móvil Y de repente veo en el móvil Chicos Que nadie salga de sus cuartos Han forzado la puerta Están viendo la policía No sé qué Hay dos personas Y tal Claro Yo ya Sin saber nada Había salido ahí Con mi cara de sobao Toda la casa Entonces digo No hay nadie Porque acabo de salir Y vemos entonces A vaciar a muerte En plan Si chicos Hay ruido y tal Me fui para el salón Para pegar a golpe y tal Porque yo pensaba No hay nadie Y luego en plan En cámara y tal Coño En plan Entraron Como que se ve que Forzaron la puerta y todo Y claro Yo pensé en el momento Tío Yo me había levantado Claro A lo mejor yo levantaba A las 6 de la mañana Iba al salón ahí Sobao Y enfadado Tipo Sus muertos Esta casa que iba mal A lo mejor me encuentro Allá dos putos ladrones Estaba el tío ahí escondido A lo mejor No creo Porque si no Hubiera venido luego a policía Pero típica cosa Que en el momento Dices Hostia Igual que vosotros Que a lo mejor Metí en la vacía Y tal El tío de no sé qué Y tal Son cosas que Dije sin pensar Porque eres un niño Y eres gilipollas ¿Sabes? No sé Y si lo dije sin pensar Es una tontería Es una anécdota Como Pero claro ¿Quién coño iba a pensar Que la pistola esa era de verdad? A mí me pasó una cosa similar O sea yo estaba Todo el mundo Bro Yo voy pensando la mía Ya Para inventarme la niquil No, no, no Y métete una muy locura Sí, sí Me pasó algo similar Te lo juro Me pasó Estábamos como en el segundo de la ESO Yo tengo la imagen Y era Estábamos en Pues yo qué sé Era el típico colegio No sé Planta 3, planta 4 Lo que sea Y enfrente pues había edificios Y siempre enfrente pues había un edificio Que no era la mejor de las zonas Y yo qué sé Pues había peña Sin más Y Estaban montando ruido Lo que sea Nos asomamos a la ventana Y estaba como en la otra ventana Tampoco estaba muy lejos Yo qué sé La típica calle estrecha Y Recuerdo que como que le gritamos algo Y era un chaval así como Pues claro Cuando tienes 12 años Ves a un chaval de 20 Y piensas que es un Un señor mayor No sé Creo que la distancia No la tienes como muy clara Y Y cogió Y nos miró Como que se agachó Y nos apuntó con una pistola Yo entiendo que era de fogueo Porque es imposible Que después Claro Todos nos acojonamos Y nos tiramos al suelo Pero 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 Fue como wow ¿Sabes? Ya que vas a 12 años No sabes diferenciar una pistola de verdad De fogueo Pero tú tiras al suelo igualmente Es imposible Yo supongo que era de balines ¿Sabes? Ya fue como ese Seguramente no sería ni de fuego Sería de balines Sería de balines Sería algo Porque por la calle O podría ser del chino ¿Sabes? Es en plan típica de juguete Que tú no lo sabes Pero claro Te viene un susto al corazón Y te tiras al suelo Y justo Lo tenía como del fondo Del recuerdo Y cuando has dicho Es un mundo de la ventana Ha venido a la cabeza Tío Yo es que no tengo memoria Tío Nos han pasado muchas cosas Pero yo no me acuerdo ya Se me olvida todo Wow Seguramente tengo muchas cosas Que de guapas Un montón Tengo una memoria de mierda A veces pienso que tengo un problema Incluso Pero a veces es bueno Yo creo Porque a veces Yo preferiría recordar las cosas ¿Tú preferirías? Recordarlo Yo tampoco me acuerdo De una puta mierda Y digo Joder ¿Tú no pagarías Mucho dinero 50.000 euros Por La puesta La puesta súper conquista Tengaba 60 60.000 euros Por Tener tu vida grabada En un Joder En un disco duro A verla cuando quieras Desde que naciste hasta hoy Mucho más Todo lo que tengo Eso es Pero es que eso no tiene precio Pero la gente Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Pagaría mucha pasta Por que grabaran Mis 10 mayores Ciegazos que me he pegado en mi vida En plan del día Las que he hecho Cieguísimo No, no Y poder ponerse como un pendrive Tipo editado Súper top Y por eso a mi colega Tipo rinato Decir Puedes empezar ahora Hay cosas guapísimas Que no recuerdas Ya no sé lo que eran Ya Digo siempre Momentos loquísimos de tu vida Que te morirás Y no lo recordarás más Y viendo la cinta esa Diría La cinta La movida esa diría Yo tengo fe En que en cuanto Se craquee el momento De meter un cable En la cabeza Que graben la vida Cuando meten Ya el primer cable En la cabeza De Black Mirror Un poco ese rollo O sea Al final entiendo Que lo que ves Y lo que sientes Es simplemente Una estimulación De cierto tipo De las neuronas Entonces si consigues Estimularlas exactamente De la misma manera Estás reviviendo Lo que estás viviendo Entonces Si consigues Darle al play Grabar La situación física En la cual se están estimulando Las neuronas Las conexiones Y luego Esa máquina Lo replica Estás reviviendo las cosas Como si las estuvieses viviendo Pero en tu mente No, no La realidad Incluso lo que estás viendo O sea Tú piensas que Lo que está pasando Simplemente son En tu cabeza Neuronas Transmiten información Energía Pasándose No, pero es lo que entra Por tus ojos Lo que pasa Sí, pero eso Lo ves Y pasa a tus neuronas Bueno, claro Eso es un estado físico Son cierto tipo De conexiones Si eso lo replicas O sea Haces que pasen Exactamente ese tipo De conexiones otra vez Es exactamente Lo que acabas de ver Claro Pero para que pasara Tenías que estar viendo Lo que viste No Para que replique eso Hay recuerdos Que tú tienes Que puedes Tú puedes cerrar los ojos Sin ver Pero porque replica Algo que entró en tus ojos Claro Entonces tú Haces Pin, grabas Grabamos mi situación Cerebral actual Aquí como veis Vosotros no Pero aquí la droga Yo entiendo lo que dices Pero está en algún sitio ¿Cómo? Lo que tú has vivido Y cosas que aunque tú no te acuerdes Como lo de la pistola ¿No? Sí Eso no estaba Lo que pasa es que estaba Como el calcetín Ahí entre la ropa sucia Que no te acordabas Que estaba ahí Justo Pues Lo que tú dices Tiene sentido No sé si se puede hacer o no Está ahí guardado Pero en alguna manera En algún momento puede Que esa información se pueda sacar Porque Yo hay canciones que Si me pongo a pensar Me las sé de memoria Las puedo escuchar en mi cabeza Pero están como a mala calidad Pero están ahí Le faltan partes Mira una canción por ejemplo Te puede traer un recuerdo De hace mucho tiempo Que no lo tenías Ni Lo que más de todo Los olores Los olores Igualmente la memoria Nos sorprendería Si pudiéramos Del pasado Nos sorprendería La cantidad de cosas Que pensamos Que no acordamos Y son muy inventadas Muy inventadas Que tú te acuerdas El 80% Te inventas El otro 20% Si eres consciente Y un 80-20 te lo compras Y luego en dos años recuerda Y de ese 100 Ya te inventan un 80% Y al final tiene un recuerdo Que tú jurarías que es verdad 100% Y que a lo mejor Es verdad un 30% Es que En lo caso es al revés O sea A mí me ha llegado gente Algún colega Decir ¿No te acuerdas de eso? Si tú estabas Para mí no ha pasado Para mí eso no ha pasado nunca Te lo juro Y me da miedo Gente que me viene a saludar ¿Qué pasa tío? Y yo Echame una fotillo ¿Cómo que una fotillo? Si soy el Cabrón Las caras se me quedan Las caras se me quedan Si te he visto No sé cómo Pero te he visto en alguna parte Y tal ¿Sabes? Es muy difícil Que se me olvide una cara Un nombre no A mí se olvida todo A todo el mundo le llamo tío Tío, tío Yo me acuerdo Hace poco de esto Estaba comprando en el supermercado Cuatro cosas Y un chaval ¿Qué pasa tío? No sé qué Yo digo ¿Qué pasa? Una foto ¿Pero qué foto? Si soy el técnico De sonido de tal Y digo No me acuerdo No tengo memoria Y perdóname Pero es que no me he acordado A lo mejor queda de flipado Pero es que También conoces mucha gente Cada día Tío Muchos conciertos Mucha gente tío Y de repente Él se acuerda De que tú eres este Pero tú no te acuerdas A vosotros os pasa mucho Seguro Oye ¿Tú meditas? Me cuesta mucho Pero sí ¿Tienes pinta de Bueno no pinta física Me refiero Por como has dicho Que es tu vida Que te gusta más estar aislado Igual un poco más introvertido Muy mental Sí A ver No es algo que se me dé muy bien Tío La verdad Lo he intentado varias veces Es complicado meditar Es complicado tío Creo que medito Cuando estoy haciendo algo ¿Sabes? También Meditar Dale vueltas a las cosas Al contrario No Intentar que las cosas Que vienen a tu mente Como si fuese Siempre se ha dicho Medítalo Tal Eso está mal dicho Meditarlo realmente es Que tengan pensamientos Y quitarlos Y no da importancia No es rechazarlos Sino Desconectar la mente Significa eso realmente Son como estiramientos Para la cabeza Tipo O sea Dejarla blanco Y resetearla Relajación de mente Relajar la cabeza Te va a dar mis pensamientos Y tienes que saber No meterte en pensamientos No meterte Mañana tengo una cosa No, no, vale Me llega, lo acepto Y se va Me llega, lo hace y se va Y se supone que poco a poco Se va practicando Y cada día Yo no puedo eso Lo hago un poco para dormir Porque no tengo muchos problemas Para dormir, tío Muchos Me cuesta mucho dormirme O sea, me tengo que cansar mucho Durante el día Para que yo llegue a la noche Y me duerma Como niños pequeños, ¿no? Que quedan saliendo a posta Y que juegas con ellos una hora Nunca duermo en silencio Porque cuando todo se apaga El móvil o lo que sea Y empiezo Hostia Hay que dejar la tele o algo Muchas veces me duermo Con el móvil en la mano O con música Escuchando no sé qué Entonces ya Me despierto así Y sabes que es una mierda Pero Sí, pero Yo he usado una técnica Que te la digo Igual te sirve de nada Igual Vale, mi mente ahora mismo No puede entrar nada Porque tengo una pared Que no va a dejar entrar Ese pensamiento Como la sábana con los monstruos ¿Sabes? Pero un poco así A ver Tiene sentido Lo que pasa es que Lo que te digo, tío Empiezas a pensar Ahora, por ejemplo El 14 Tocamos en un concierto Porque soy un concierto Y yo Que estéis invitados, chavales ¿De una? Claro, tío ¿Cuándo es? 14 de febrero, San Valentín Hostia, claro Es un miércoles Pero bueno Mola Yo empiezo a pensar En ese concierto Que hace cuatro años Que no toco Y empiezo a bailar Y ya me cuesta dormirme Son gilipolleces A veces Que es una gilipolle La que no te deja dormir Pero cualquier cosa Mañana no sé qué Y tal, tal, tal Pero tienes que buscar tú Sí, te voy a encontrar Porque dormir bien es importante Y si es tan recurrente Ya, es que es como Que hackeas tu mente Para poder dormirte, tío Eso es una putada Sí Pero luego ves Soñar me flipa Tengo unos sueños Tengo unos sueños brutales, tío No me acuerdo de ninguno Tengo unos sueños ¿Hace poco vino un experto en sueños aquí? Sí, pues tío Tienes que verte el podcast En ese sentido Sí que creo que voy a otro sitio, tío Porque no he conseguido 100% Tener el control de mi cuerpo En el sitio Cuando lo he tenido Me he despertado Decir, vale Estoy soñando Soñando de mi cuerpo Me refiero a saber que estoy soñando Pero sí que He visto cosas Que son alucinantes O sea A mí me he flipado De hecho Una temporada Que me apuntaba Todo lo que soñaba Tengo libreta donde me Se ha visto cosas locas Un día vi un Era un elefante He hecho Se me acerqué Y el elefante estaba hecho De cuerpos de niños pequeños Todos juntos Dios mío Esto qué mierda es, tío ¿Sabes? O sea Veo cosas que no existen realmente Como tal ¿Sabes? Calla Tienes un mundo interior Brutal Y sobre todo Que Joder Que les he dicho antes Que todo eso es sin drogas En el sentido de que Hay mucha gente que Pues para explorar el mundo interior Pues tío Psicodélico es lo que sea ¿Sabes? Porros No creo que haga falta Tío Te daría un chunco Vamos O sea Te tomas algún chico No puedes tomar Es que en ese sentido Lo que decía El que siempre estamos Siempre hemos sido muy creativos Tío Nos pasamos el día ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas lo otro? Intentando hacer algo distinto Intentando Pero no por forzado Vemos algo Esto tendría que ser así Pero ya no viene También de mi padre Tío Me acuerdo de mi padre Yo era pequeño Y ahora lo pienso Tío Y me dijo una vez Había un coche así parado Con la luz expuesta Y dice Los coches tendrían que tener luz De punta a punta ¿Por qué dos putos focos? ¿Sabes? Y ahora los coches son así O sea es como Sí Cuando lo vimos que lo hicieron Dijimos Me acuerdo mucho O sea la luz De lado a lado Él no le encontraba O sea Mi padre siempre estaba igual Dándole vueltas a las cosas Y tal Y en ese sentido Nos pasa un poco eso Creo que los sueños también Yo he soñado con gente Tío Y Con alguien que no veo Y tal Tío Escúchate el podcast Te va a molar Pues lo voy a ver Tío Porque él lo dice Que todo tiene un significado Tienes que ¿Sabes? ¿Y no os ha pasado Que soñáis con alguien Y lo veis al día siguiente? Sí A mí me ha pasado Tío De gente que no veo Hace mucho tiempo Soñar con esa persona Y al día siguiente decir Pero si he soñado contigo Esta noche ¿No os ha pasado nunca? A mí me ha dejado Un poco abuado eso Es que estabas en el baño Estabamos hablando De que justo Una palabra Descubres palabras Por la cara Y al día siguiente La usa alguien Una palabra que nunca jamás Has escuchado Y la usa al día siguiente Claro Ahí cuando dices Estoy en eso de trauma Esto no puede ser También me pasa Tío Que me voy a dormir Por ejemplo Esta noche Me iré a dormir a mi cama Y me acordaré De lo que soñé ayer Me pasa eso Pero cuando En tu sueño O antes de dormir Tal como me tumbo Y pongo la cabeza de la almohada Digo Hostia Hostia yo soñé con esto Hostia pues eso es Es un flasazo Es curioso Porque el sueño En principio te acuerdas de todo Y ya de 20 a los 5 minutos Ya te acuerdas de mitad o de nada Y luego no te acuerdas de nada Es muy loco tío Muy loco A mí se ha pasado de soñar Que pasa algo Y que luego pase Y como un sueño poco Con cosas realistas A lo mejor sueño Que sea ese sueño Que Waluigi Está montado un triciclo Pues no va a pasar Pero cuando sueño con algo Como tipo Ojo con el Mario Kart Que me cantarían sueños muy normales Claro Me fliparía eso Normal Tipo Ah sí Pues no sé qué Ya Cuando ha pasado tantas veces Digo va a pasar Y creo que también Eso hace que pase Porque pongo en mi parte Para que pase También igual es porque Tú también lo estás intentando Que pase A lo mejor Sí Cuando intento algo que pase Y el sueño digo Va a pasar Aunque a mí me jode Porque lo veo como muy antiguo Muy de Yo tengo un punto Antes de dormirme Que para mí es como Mi punto más creativo O sea E intento buscarlo Porque digo O sea me voy a ir a dormir Pero Consciente Porque sé que Necesito pensar esto Necesito sacar esta idea Sí Y antes de dormirme El momento tal Es donde más claro lo tengo Pero no te pasa Que cuando tienes ese momento A mí me ha pasado Y cojo el móvil rápido Me ciego Y escribo las notas Yo ya he llegado a la conclusión De que todo lo que pienso En ese momento De como que Yo creo que es como Medio gustito Porque estás como A punto de dormirte Si te segregas algo Que estás como Así y tal Digo Que genio soy Vaya idea Siempre Pero la mañana siguiente Lo leo y digo Es una basura ¿Sabes por qué pasa eso? Yo creo Porque me ha pasado a mí Estoy como drogado A punto de dormir Y digo Dios que bueno Que buena idea Que buena idea La leo Y de verdad Pero decir Ridículo Como si lo hubiese escrito Borracho Yo creo que eso puede pasar Porque a mí me ha pasado Porque al día siguiente Cuando la lees Solo lees eso Y todo eso estaba como Metido en un texto Que tenía mucho sentido Pero solo con eso Llegué a esa conclusión Y lo que hice fue En vez de escribir las notas Crearme un grupo Y mandarme audios Entonces yo tengo audios De Entonces lo que hay que hacer Es tal, tal, tal Lo escucho Y aún me parece más ridículo O sea Ya no hay nada que hacer ahí Pero lo que dices tú De la parte esa De que estás despierto Y el sueño En ese punto intermedio En el REM, ¿no? Fase REM Se llama eso No tengo ni idea Pero sé a lo que se refiere Y en ese momento Es el más espectacular De todos, tío O sea, sí Porque ves cosas que dices Lo puedes incluso hablar Yo a veces digo Guau, qué locura ¿Sabes? Como lo que estoy viendo Es una barbaridad Colores, no sé qué Digo ¿Qué es esto realmente? O sea, ahí me cuando Yo tengo Si tengo para decir el sueño Eso es una basura, tío ¿No tenéis? Es para completo No, no No, por suerte no Y no quiero Pero tienes malas Debes cosas chungas Claro, claro Yo tuve una Y lo pasé tan mal Yo he visto gente En la habitación Y no te pueden mover, tío O sea Tardó un minuto En moverte así Entrán a robar Y no podía moverse Una vez en México Que me dio una Y estábamos en un hotel Y estábamos cama Y cama al lado, ¿sabes? Y yo lo miraba Y decía Despiértame ¿Sabes? Y luego le digo Pero tío Me dice Me estaban mirando Pero yo para mí Le estaba diciendo Despiértame El cuerpo se te queda congelado Y no te puedes mover Tengo tres o cuatro Tuve una hace un par de meses En un piso en el que estoy ahora Estoy viviendo Y era de eso En plan Hay alguien detrás de la puerta Está entrando, está entrando, está entrando Y era como tío No, no, no Se te mezcla la realidad con el sueño Terrible Es que se despierta toda parte de tu cerebro Y ves la realidad Entonces estás soñando Pero realmente estás como despierto No te puedes mover ¿Y tics y manías tenéis? Eso es una cosa que preguntábamos mucho al principio del podcast Y con lo mentales que sois ¿No tenéis ningún...? Manía, yo tengo una manía, tío Que es una locura Siempre lo hago Cuando me cojo el coche Me estrella El parasol El parasol Ya puede ser de noche o llover ¿Puesto? Que está puesto Sí, tío Qué pesado, tío Siempre O sea, yo no puedo ir sin el parasol Siempre, siempre Siempre Y curioso Nos vemos tantas manías De tanta gente De tonterías Cada uno tiene su puta paranoia Te quita visibilidad O sea, lo pones lo máximo plano que puedas, entiendo No, porque al final no te quita visibilidad Porque lo que tú tienes que ver está abajo, no arriba Ya Un semáforo Tú te crees que él te va a convencer Ya, ya, ya Ya no empiezo Sí, sí Es una mierda de manía que tengo, tío No sé por qué Siempre me subo en un coche que no es mío o lo que sea Y lo pongo ¿Y copiloto también? Sí, claro Sí, sí Hostia, ¿y el típico colega que tiene un coche reventado que no tiene? Bueno, pues entonces Es que él no sufre siempre en mi cara Él no suele ser copiloto nunca Él lleva uno en la mochila Sí, porque te voy a llevar uno por tu A ver, bueno, cuando me siento atrás también me pongo uno en el techo Él tiene otro, no es un típico, es otra manía ¿Yo? Sí En el coche Que es que Él nunca suele ser copiloto Viene a Barcelona a verme tal Y lo digo en el coche Y me dice Lo llevo yo, ¿no? Un ratillo Claro Y yo paso al segundo plano Y lo llevo a él A mí me mola mucho ¿Te molan mucho los coches? Sí, me molan ¿De dónde viene eso? No, a mí también Pero yo lo dejo Yo digo, vale, pues llévalo Sí, a mí me molan ¿Qué coches tenéis o habéis tenido? O coche del sueño, incluso Bueno, hemos tenido mucho de todo Cacharros, de todo Ahora me estoy restaurando un coche antiguo Porque me gustan los coches ¿Cuál? Un MK2, tío Que lo tengo hace un montón de años Y no sé, le tengo un... Tiene un valor para mí sentimental No... Coche no vale una mía Es un coche, coño Es un coche súper guapo, mítico, tío Pero como valor de coche, de mercado Un coche muy normal A lo mejor vale 8.000 euros, 5.000, lo que sea Pero me gusta Y ahora me lo estoy restaurando No sé, como por hacer cosas Me mola Hermanitas, en ese aspecto Es que yo antes curraba de eso, tío De pintar coches y todo el rollo Y yo me lo he hecho por... Se la da bien al cabrón, tío Se la da bien Sí, bueno, pintándonos Así, andonos y todo el rollo Y entonces yo me he hecho la parte esa Me lo pintó un amigo, el Ángel Y ahora estoy con la mecánica Que nuestro colega Ángel, que dice él Fue uno de los pioneros de los coches tuning de España O sea, igual que nosotros con el Trav y tal Que fuimos de los primeros Este colega fue el de los primeros De los coches tuning Que se conocen hoy como tuning Él fue el de los primeros Amalio McBain Tuning Sí Nosotros éramos niños pequeños Y el chaval estaba A mí los coches me encantan, tío Sí, nos encantan los coches De siempre, tío No sé Ahora es como que el Toyota Es como que el coche más fiable No sé qué Y pues Toyota también Toyota lo hemos pillado Sí, nos hemos pillado dos Toyotas Cada uno como dos de estos Pero, tío, porque estamos cansados Siempre vamos con hierros Que nos gustan BMW, no sé qué Y tal Y qué pasa Que eso te deja cada dos meses Te pasa algo Se te viene un puto chivato No sé qué Te deja tirado No sabemos Que luego nos gastamos un pastón O sea, tú nos ves pasar con un coche Y dices, mira, esto No, no Si es que llevo un pastón gastado En la puta mierda de coche Pasa que nos gusta liarnos Ese es otro problema que tenemos Que nos liamos A tirar dinero en coches de mierda a veces Porque nos gusta de 36 BMW, no sé qué Que el que no entienda Pobrecitos Ya Pero es una Es un bici muy caro, tío Es muy caro Ahora mismo tengo que hacer una transferencia Para el Golf Le echo el motor entero Y no lo voy a decirlo Porque no va a haber mi novia Una pasta Una pasta, tío Es un bici muy caro Oye, la Poli Me parece una tontería Pero la Poli Tiene algo más de fijación Por tema tatuajes en la cara Sí, claro Eso notáis mucho Que tuve un problema hace poco En el aeropuerto Con un guardia civil Sí Por ejemplo Por decirte una El tío me vio Y vino a por mí Claro, entiendo Pasaporte Me dice, pasaporte Digo, ¿qué te pasa? Más que la Poli La gente, tío La gente en general Yo cuando me cruzo a alguien Un ascensor, lo típico Una señora mayor Intentas Lo que sea Hablar con educación Para que entienda Que no le vas a hacer nada Porque también Vienen que entenderlo Tú vas con un puto Tú vas aquí en la puta frente Aquí, no sé qué Y tal Que tampoco es que voy muy petado Voy normal Para mí Para lo que yo pienso De los tatuajes Pero una persona común A ciertas horas O en ciertos sitios Se puede Bueno, se puede sentir incómoda ¿Cuándo te hiciste El de la frente? Me lo hice en Argentina En 2019, tío ¿Y llevabas tiempo ya pensando Lo de que me lo quiero hacer? ¿O fue? No, tío Te lo juro Fue una tarde Que dije Me lo voy a hacer O sea, se me ocurrió la idea Estaba solo Realmente estaba solo En un apartamento En Argentina Y había un Una puta revista, tío Y habían caras, ¿sabes? Y se me ocurrió Dije, hostia La puta frente, tío Es un puto espacio Que nadie utiliza ¿Sabes? Aquí, no sé qué Aquí y tal Pero la frente Yo no veo a nadie Que tenga la frente De la tocada Y aparte es un mensaje Que a mí me toca mucho El tema animal Yo ya soy vegano Hace nueve o diez años Más o menos Y dije Yo no me tengo que esconder De nada Lo tengo muy claro Que he matado un arroz O sea, esto es un adorno ¿Sabes? Al final Que he matado Que me ponga esto O sea, al final Es lo que yo pienso Hay gente que pensará Que yo estoy loco Y lo entiendo Porque Pero transmites un mensaje Increíble O sea Claro Me refiero No hay mejor cartel de publicidad Que tu puta frente Sí Pero es que para mí, tío Cuando alguien lo mira Y también te digo que lo entiendo Cuando alguien me mira Mira raro Yo nunca le he dicho nada A nadie Ni nada Porque hay que entenderlo ¿Sabes? Yo también puedo mirar Algo que no me gusta O en cierto año de mi vida Que para mí no tenía sentido Y luego pensé Decir Este chaval O esa chavala iba como quería Porque A lo mejor prejuzgas O sea Pero para mí Que tú pienses que estoy loco Está bien Pero para mí lo loco Es lo contrario ¿Sabes? Para mí Que alguien pueda coger un animal Y apuñalarlo Para comérselo Para mí eso es una barbaridad Es mi punto de Para los que escuchéis el podcast Sin ver el vídeo La frase pone Los animales no son comida Sí Para que tengáis contexto ¿Te haces analíticas? ¿Te revisas mucho el...? Sí, me hago Una cada año y tal No por el tema vegano Porque mira Mi novia se las hace y tal Porque ella siempre se las ha hecho Y dije Ah, pues yo no lo voy a hacer Y va bien Te vas viendo dónde está De cada cosa y tal Pero yo estoy perfecto, tío Realmente no se necesita No... Puede vivir ¿Has probado el Eura? Sí ¿Y está en tu dieta o...? Sí La verdad Bueno, pruebo de todo Pero intento comer Lo más limpio posible Porque también hay cosas Que son muy procesadas, tío ¿Sabes? Tiro mucho de soja texturizada Y me hago yo mis propias O hablamos de ser cocinillas Me hago yo mis propias cosas Porque al final todo Ser vegano Todos los productos veganos Quiere decir que seas sano Sano es comerte una lechuga No comerte un paquete De algo que parece que es ¿Sabes? Todo tiene conservantes Colorantes Entonces Yo en ese sentido Sí que me cuido Le tengo mucho respeto A mi cuerpo Y a mi... No sé Quiero llegar Quiero intentar vivir Todo lo posible En todo lo que sea En un de estos ¿Sabes? En buen estado Y me rayo con eso, tío Miro las cosas Que comer Que no comer Que beber Que no beber No sé Me gusta Soy un poco friki para eso No sé si la tienes O si la has usado Hay una aplicación muy guapa Que tú Pillas el código de barras De un producto Y te da toda la información Y te dice Cómo de sano es para ti Si hay otras alternativas Más sanas Sí, pero eso Falla también No es que falle Como tema azúcar Correcta Pero muchas de esas Se han quejado De que a lo mejor Si pones Alimento de aceite de oliva A lo mejor Totalmente aceite de oliva No, pero a lo mejor Pones chocolate negro Súper puro Y a lo mejor Te pone Como que es muy malo Porque tienes muchas calorías Para lo que tiene A lo mejor Pero eso es el Nutri-Score Es otra cosa que tengo No, pero que hay muchas Esas que te ponen Como típico de A+, B, C Sí Eso y aparte aplicaciones Tío, si se puso muy de moda También la del Como por categorías Creo que Alberto Río Alberto Río Algo así El, no sé El food Típico de comida sana Y tal Se puso muy de moda Y también como que hay Mucho hate Porque hay muchos alimentos Que muchas veces es No tiene que ser sano O no sano Que también obviamente Hay mierda Una patada frita Pues en general Si son recojadas Pueda ser un peor Pero que hay alimentos Que están bien En cierta medida O sea, a lo mejor Tú te hincha Chocolate negro Buena puta mierda Pues se come un poquito Está de puta madre El aceite El aceite es increíble El aceite es socha Aquí un poquito por encima Hay que saber que es muy calórico Pues así con muchas cosas Pero si en general Si alguien no tiene Impute en nutrición Pues viene bien Pasa que en tu caso Creo que no te hace falta No, pero justamente Lo hablamos con un compañero Vuestro, ¿sabes? No sé su nombre Pero lo hablamos Que es algo Que no nos han enseñado En el cole, tío Que yo tengo bastante Debería Un gato al colegio Y por eso Porque creo que hay cosas Que nos han enseñado Que están muy bien Y una gran mayoría Que no Y entre ellas es Que no nos han enseñado Cómo alimentarnos Ni siquiera hay una clase De cocina Y eso Pues se ve reflejado Mucho en la sociedad O sea Está la pirámide esta Pero muy básica Esa es una gilipolleta Y nadie usa en su día a día Yo en mi día a día No digo Vale, mierda Me falta un poquito de la base Pero yo creo que la gente Que sepa bien Entre los gratos, proteínas En general no tenemos ni idea No le dan la importancia Que tiene la alimentación Claro En el tema nutricional Para mí es Debería ser importante Que haya una clase De nutrición Que tú sepas Más allá de que sea pegano O sea Yo Es algo que Que a uno que coma lo que quiera Yo tengo claro Mis ideas Si tú Vamos ahora a comer Y tú quieres pedir no sé qué Yo no te voy a rayar de nada Cada uno con su peli ¿Sabes? Pero sí que es importante Saber lo que estás comiendo Porque hay cosas Que estamos comiendo sin sentido Y al final Tú eres tu cuerpo Y tu mente y tal Pero tu cuerpo Es lo que te va a mover ¿Sabes? Tío, si eres tan friki Digamos de la salud y tal Que a mí me flipa Tienes que chequearte No sé si conoces a Brian Johnson Es un pibe que es como El que está Bueno, es un pibe Que está haciendo un proyecto Con su propio cuerpo Que es el de rejuvenecerse Alguna vez Igual lo has visto en alguna noticia Es un tío que tiene como 40 años Pero su edad física son 18 ¿En serio, tío? Y está rejuveneciéndose físicamente Es una fricada de las mías A mí me mola como El propósito que está haciendo Y como experimentando en sí mismo Y porque está viendo Uno de los descubrimientos Súper tochos En lo que es Rejuvenecimiento natural Pero eso con ¿Con hormonas o algo? Es parte como con suplementos Y parte con Pues es algo muy basado En el tipo de deporte Que hace justo El tipo de alimentación que lleva Ya te digo Es un pibe que está Es un súper forrado Que ha vendido su empresa Y como que se ha dedicado a esto Y tiene como Si lo podéis buscar en Google Brian Johnson Tiene hasta fotos con su hijo Y da un poco casi de grima Porque él se ve como Se ve como mayor Pero se ve casi más joven Que su hijo Es una locura Pero eso a lo mejor Está retocado a lo mejor No, no Es bastante real ¿Toca el tema transfusiones de sangre? No lo sé Porque igual Es posible Es posible Da un poco de grima ¿Cuántos años tiene? Tengo 45 años Pero aparenta 18 Y luego como que cada año Ha conseguido Cada año de reloj Creo que para él Es como 0,6 biológico Es decir Envejece 0,6 Por cada año A ver Es que modificar también La vejez O sea Cada cuerpo Se lo toma La genética Hay como formas De Pero es la apariencia O es Porque No, es de interior La va a palmar con 80 A 90 años ¿No? No, claro El objetivo es Oye Vivir 180 Igual vivir 140 Morirse de bebé Porque al final El concepto es un poco Que O sea Morirse y envejecer Es una enfermedad ¿En qué sentido? Que hay un proceso Por el cual envejeces Envejecer es con copias De tus células En las que Cuando vas pasando más el tiempo Pues se hacen peores copias Entonces Los órganos Pues tienen fallos Entonces Oye Vamos a intentar solucionar Que no se hagan peores copias De las células Sino que Tarde lo máximo posible Está habiendo bastante descubrimiento de esto Y este es como el típico que Está forradísimo Y está invirtiendo en sí mismo Y en desarrollo de esta movida Está guapo Lo veo de puta madre La verdad Yo lo veo antinatural La verdad Sí, sí Yo creo que sí Pero si por ejemplo Pero que le haga algún loco Mola, tío Claro Eso es sangre Lo que tiene en la mano Pues es posible Es que yo creo que El hijo le está haciendo Refusiones al padre Hostia Esto se hace Eso es bastante rarete No, no Se hace Sí, sí Hostia Para mí eso Me da como escalofrío por dentro Mira De hecho, tío Yo quiero Aparte por la parte positiva Que tiene donar sangre Hay un médico Que murió No se sabe lo que pasó Exactamente Que no recuerdo bien el nombre Que explicaba Que las mujeres Van renovando la sangre Por el tema de la De la menstruación Y que al final La sangre pues Se rejuvenece otra vez Porque se vuelve a crear Y todo eso Sangre nueva Claro Nosotros no Tú no renuevas la sangre Casi nunca No te voy a decir Que tenga la misma sangre Que cuando tenía 5 años Pero Ahí vamos Entonces Cuando tú donas sangre Cuando se vuelve a generar Esa sangre nueva Hace un efecto Beneficioso en ti En tu cuerpo ¿Sabes? No lo he hecho No he hecho ninguna de esto todavía Pero quiero informarme De qué es exactamente Porque La gente top Sí que se hace Transfusiones de hijo a padre Y puede que tenga algo de eso Yo había escuchado de jeques Que pedían sangre europea Para cambiársela Se la Sí, sí Pero Pero vamos Lo hacen a cara descubierta No es algo que se esconda Bueno Conocéis a Exponiendo la Verdad ¿No? Sí, es amigo mío O sea De hecho Le dijiste Oye Vamos a ir al pod Me llamó y me preguntó Tío Y yo No te digo que lo animé De decirle tú ves Pero le dije Tío Primero porque yo lo he dicho Fuera de cámara Tenéis un formato de puta madre Y le dije Ve porque Más allá de lo que pienses Te van a respetar Y así fue ¿Tú has visto algún episodio antes de eso? ¿Yo? Sí No, sí, sí Somos amigos No, yo digo Algún episodio O sea Tú antes de decirle Oye, ve Porque eso fue hace un año No, claro Había visto Sí, sí No recuerdo exactamente Qué es esto Pero descubrí hace un par de años Más o menos Y me gustó ¿De qué os conocéis? O sea ¿Le seguías? ¿O es colega de...? Sí Tenemos muchas cosas en común Tío Yo tengo Como que tengo Esa movida de No te puedo decir Que 100% Como todo, ¿sabes? Pero hay muchas cosas En el tema Como de despertar Esas cosas Conspiración Que hay cosas que no me A mí nunca me han cuadrado Y en ese chaval las he visto Hay como ¿Sabes? Como preguntas siempre De todo Por otra parte Ahora ha salido por ejemplo Del caso ¿Cómo se llama? El FST Que es algo que parece ¿Habéis visto el documental? No, el documental no Pero he visto el caso No, míratelo en Netflix ¿Ha salido ahora? ¿O lleva tiempo? Yo me lo vi antes de ayer Y no sé Creo que en Estados Unidos Hace ya como 8 o 10 meses Pero no sé si en España Lo han puesto de Y está Tanto el de la mujer Como el de Epstein Yo solo me ¿Dentro de qué va de eso? ¿De qué trata? ¿Te cuenta la historia de todo? Te cuenta la historia de todo Salen muchas víctimas Y explican su caso Particular Y luego te cuentan Cómo termina Yo por ejemplo No os voy a hacer spoiler Pero no sabía Cómo terminó todo el caso Entonces Si os interesa Yo A mí me ha interesado bastante Tío O sea, no es un Documentarazo Pero está guapo Yo siempre me he dado cuenta Tío Que el que En el mundo en el que vivimos El que dice la verdad Se va a tomar por culo De hecho O sea, se va por culo Que se lo cargan Y eso a mí Se me ha despertado curiosidad ¿Sabes? Kurt Cobain por ejemplo En el documental O sea, de lo que estamos hablando Esto ha salido ahora Pero Kurt Cobain Ya dijo lo que estaba pasando En un muelle Se veía la isla al fondo Dijo Allí está pasando eso Y al poco tiempo Lo de Epstein Se suicidó Sí, sí, te lo puedo enseñar Y hablando de todo Todo lo que O sea, claro O sea Yo hay mucha gente Que dicen que se ha suicidado Que no me lo creo Para mí Kurt Cobain No se ha suicidado O sea, que es muy fácil Cargarse a alguien Que dicen que tiene problemas De esto Como en las cárceles Se le pararon a la policía Se ha suicidado Entonces es eso Todo lo que vemos Bueno, el propio Epstein Es que de hecho Os voy a hacer spoiler O sea, entra a la cárcel Y a los dos días Está muerto Porque de repente A lo mejor iba a abrir la boca Para limpiarse la imagen Y a lo mejor Dijeron Ni de puta broma Yo no lo sé De hecho No era como que se suicidó En una cárcel Antisuicidios El día Y la cámara De su celda No funcionó ese día Poco como lo de Bárcenas y Rajoy Y tal Que lo pagó todo En la urtula Ya como 15 muertos Que iban a testificar Una movida así M. Rajoy ¿Quién es? Pero sí, Enrique Yo puedo entenderlo Yo lo veo Que sabe como el meme Y tal Y lo puedo entender Desde fuera Que los chavales Y tal Pero Enrique Es una persona Muy interesante Yo disfruté el podcast Enrique es un tío Que viene a mi casa De vez en cuando A comer y tal Cuando viene a Barcelona Y tal Y es una persona brutal O sea, es una persona Muy, muy inteligente Muy inteligente Y aparte De que sea muy inteligente Muy buen chaval Tú no estás de acuerdo Con lo que él dice No pasa nada No te va a intentar Claro, él tampoco quiere Comercer a nadie O sea, él cuenta Lo que cree Ya te digo Yo tengo pocos amigos Él es uno de ellos O sea De hecho a veces He tenido algún pique con alguien ¿Te ha visto tu amigo El loco ese? No No le llames el loco O sea Lo que tú que estás viendo La isla de las tentaciones O sea, ese chaval No puedes estar de acuerdo Quizás vale Pero hay muchas capas En la sociedad Que pueden parecer Que son eso Pero no es eso Realmente como lo vemos Como estamos hablando De la alimentación Cosas que para Nosotros puede ser muy normal Tú pregunto a un chaval Lo que come Lo que consume en la tele Te están metiendo publicidad Yo veo A mí me da mucha rabia Comprado de las drogas Y del rollo Me tocan mucho las pelotas Lo que decía ¿Tú qué manías tienes? Tengo muchas En concreto las mentiras Intentar meterte un producto Por tus cojones De una manera que no es Anuncio súper motivador Con una música Ahí súper guapa O sea Están motivando a una persona Con un mensaje tal Pues todo eso Es una matriz Que es la que vivimos Vivimos en una sociedad De mentiras, tío Al final mola La gente como que viene Con otra opinión ¿Sabes? De temas Que la gente tiene muy clara Porque en el colegio Se lo dijeron así Como mínimo Coño, a ver No reírse de la gente La gente tiene la manía De venir con otra movida opuesta Y de primeras ya Este tío es gilipollas No tienen la movida de escuchar A mí me parece que hay mucho valor En cuestionarse las cosas Claro Me parece que hay una amenaza Cuando te cuestionas También las cosas Que hay que ser consciente O sea, cuando entres en el camino De cuestionarte las cosas Puedes entrar en el camino De cuestionarte todo Y aprender mucho No, digo que eso es una amenaza Incluso porque Para ti mismo Si tú Te cuestionas Buah, nos están mintiendo Yo estoy 100% seguro Que hay muchas cosas Que pensamos que es verdad Que son mentiras Obvio Y que hay cosas que esconden Obvio, 100% Yo creo que nadie Tiene muchas dudas en eso Pero claro Si tú empiezas en ese camino De cuestionarte cosas Como sé que estoy en un sofá ¿Sabes lo que te quiero decir? No, claro Es muy complicado Porque en ese camino No hay ninguna señal Que te diga para Sino que es como Todo Dices Buah, es verdad Aquí nos están tongando Y en la siguiente también Entonces Creo que es Ni mucho menos un camino peligroso Pero sí que es un camino Que hay algún momento Donde es difícil parar Y decir ¿Cuándo paro de cuestionarme cosas? Pero es importante cuestionar Ya de base Sí Todo Mañana Para mí Es lo que te digo Se puede ser más tal O menos Yo veo Por ejemplo Yo no veo las noticias Pero para mí las noticias Cuando te dicen Hola buenas tardes Ya es mentira Todo es mentira O sea Para mí Sí, ya todo es mentira Entonces Yo no me rayo No le doy más vueltas a las cosas Porque es lo que tú dices Tú te puedes volver hasta loco Cuando te das cuenta De que esto es mentira Esto es mentira Y dices ¿Para qué? ¿Qué necesidad tendrán de mentiros En todo esto? Hay un momento en el que tú Tienes que relajar Intentar vivir tu vida Y saber lo que hay A ver Pero no a verte loco En el 2023 Que las cadenas Según qué cadena Está Supensionada Por un partido político Y otra por otro Si ya partes de esa base Es que todo Todo lo que te digan Es lo que ellos quieran Entonces ya a partir de ahí Te está hablando Pedro Sánchez Con la cara de La presentadora O el presentador de turno Todo lo que te dicen Es mentira O sea O no A lo mejor hay momentos Que dicen no Para venderte una colonia Pero Es que no tiene sentido ¿Cuándo has visto una noticia positiva? Llega el viernes Disfrutar Respirar aire puro Comer bien Que en mi casa No veo noticias No, no Exacto Yo no he decidido Hace muchos años Que no tengo que ver Pero 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 Negatividad en general Aún así Todos sabemos Que las noticias existen Aunque no las veamos Yo nunca he visto Un de estos Que sea Noticias positivas Ya sé Que mucha gente en el mundo La verdad es que no sé por qué Pero O sea, ya lo sabemos Mañana se va a caer un chaval De un quinto Y no sé qué Y van a pasar cosas Las que pasan Que no dicen Porque no recuerdo Cuando yo cogía el metro Mil veces antes para ir a currar Y tal Cada dos por tres separado Porque se le tira un chaval a la vía Y nunca se hablaba de eso ¿No? Porque No se puede hablar de esto Ya bueno Se puede hablar de lo que tú quieras Tú quedarías con alguien Que todos los días Te habla de algo negativo Todos los putos días de tu vida Yo no quedaría al final Porque Es algo Que te Te contagia Que te va contagiando Pues tío Pues este Pues no sé qué O tal O una persona criticona O tal Entonces Al final eso va Mellando un poco en ti Y pienso No sé Igual me equivoco Yo pienso igual Creo que hay que dar Noticias positivas Y hablar un poco de felicidad Vale Ya sabemos que el mundo es una mierda Que hay guerras Que no sé qué Pero Sed felices chavales Trabajar Porque tú decías tío De que Hasta donde parar De todo Es como todo Son los extremos tío No puedes Volverte loco Beberte un vaso de agua Vale Pero beberte 18 O sea Es como que tienes que darte cuenta Un poco de que tienes sed Y bebes un poquito de agua Pero No volverte loco a beber agua O sea Esto y esto No me equivoco Mi punto ahí era como decir Que me gusta el camino de cuestionar Pero igual en ciertos perfiles No digo que Tú lo dices lo del agua Tú bebes un vaso de agua Te has saciado No te apetece El siguiente Tu cuerpo te está dando una advertencia De no sigas bebiendo agua Porque no te apetece Creo que en ese camino es muy complicado Cuando te vas dando cuenta De que Ay me engañan en esto Me engañan en esto Me engañan en esto Es como No me creo nada ¿Sabes? Y ahí hay un peligro En no creerte nada Porque te causa infelicidad Y hay cosas que Son seguro ciertas En las que Que no te creas Y hay cosas que es como Aquí ya creo que se te está pirando un poco Por el simple hecho de que Estás ya viendo En todos los lugares mentiras Porque ese camino No te está dando en ningún momento Una indicación de para Te está dando indicaciones de Sigue, sigue, sigue Porque te das cuenta de algo Y te das cuenta de otra cosa Que todo es mentira Claro, entonces ahí es como Oye, sí Cuidado con esto Porque es un camino Que no te tiene muchos Stop signs ¿Sabes? Claro, ahora Según que personalidades Que sean más propensas A caer en la rueda De Esto es una Todo es una mentira Eso es Eso es mi punto Necesitamos de alguna manera También Si ahora viene una persona A decirte La verdad exacta De lo que es esto Llamaríais a la policía Para que se lo llevara Porque dirías Esto es una locura O sea Todos sabemos que hay capas O sea Es como el gerente El que está en un banco El que está en el banco Que te atiende No sabe lo que sabe el encargado No sabe lo que sabe El director del banco Hay cierta información Que no se nota Porque no quieren que la sepamos Ni siquiera te interesa A lo mejor Yo que sé realmente Que es algo que me planteo mucho Y por eso dudo de muchas cosas Desde pequeño Lo que nos enseñan Lo que no nos quieren enseñar Yo realmente No sé nada de nada De lo que a mí me interesa Yo no sé nada de la naturaleza Que es la única realidad que hay Yo no sé nada de las nubes No sé nada del cielo No sé nada de la tierra No sé plantar ni un tomate O sea Ahora mismo se para todo Y nadie sabe hacer nada Nos chocaríamos Contra las paredes Como Sabemos de TikTok De no sé qué De hacer canciones Pero La realidad de nuestro ser ¿Qué sabemos? O sea Yo me pregunto Yo no sé nada No sé Cómo funciona mi cabeza Mi corazón Las energías No entiendo nada ¿Cuáles son las teorías Que más te llaman la atención? Las teorías Que más me llaman la atención Es que es un poco todo Tío Es como Todo en general ¿Sabes? O sea Todo me llama la atención Todo lo que dice Enrique o tal Pues también lo pongo en duda Y miro a ver Yo dudo de todo Para mí No es O sea Para mí sé que es un chaval Que despierta y tal Evidentemente Pero tú no te puedes tomar A nadie como un mesías Ni en la tele Ni nadie Tú tienes que comprobar las cosas Por ti mismo Y ver si sí o si no ¿Sabes el punto? A mí lo que más me choca Con todo este tipo de cosas Y es que está como muy basado En lo que no Lo que no nos dicen Lo que no nos dicen Como que en el fondo Hay un pensamiento común Y es que Hay un grupo De personas Que deciden Y yo con eso Pero es realidad No, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente Muy poderosa Que tiene Intereses Algunos similares Y otros contrarios Entonces al final El mundo Es el producto De esos intereses Cruzándose muchas veces Una empresa No, no Hay un tío Que es muy rico Que tiene mucha influencia Que quiere X Y hay otro que quiere Lo contrario Que es igual de rico Igual de tal Entonces al final Lo que sale Es el producto De esas guerras De gente que tiene Mucho poder Pero no hay La gente que tiene poder No están todas alineados No tienen los mismos incentivos Ni los mismos intereses Tienen todos Solamente un mismo incentivo Que es el dinero Y la riqueza Vayamos a la masonería Sí Solo un segundo Sin darle muchas vueltas ¿Te viste el último Con el mason que hicimos? No, he visto uno Pero creo que habéis hecho más Hemos hecho uno en el templo Es la polla Vale Es la polla Yo sé La gente dirá Ah, estáis locos Sin más Argentina Milei contra el otro No sé cómo se llamaba el otro Masa Vale Como ha sido más Esto se me ha quedado el nombre Cuando llegó el momento De que iba a ganar Y esto está Lo puedes encontrar O sea Había un hombre Que pertenecía A una de las logias Masónicas En Argentina De Buenos Aires Me dijo ¿Usted por qué está aquí? Le preguntó la tele La misma tele estaba flipando Yo estoy aquí Para apoyar Gane quien gane Quiero decir Gane quien gane Yo voy a estar detrás De esto ¿Me entiendes Lo que te quiero decir o no? O sea Tú votas a una fichita A un Tú necesitas ponerle cara a eso Pero de ellos no van a mandar nada O sea O sea ¿Qué significa Que ese día había Varios invitados De la masanería Diciendo Gane quien gane Nosotros vamos a estar ahí Sí En el último podcast Lo mencionaron Que como que supone Que ellos respetan Al final el Estado Pues quien manda en el Estado Y que no se posicionan Políticamente Entonces Como a ser apolíticos ¿Qué significa que controlen Al que decide? Pero tú no estamos ahí detrás Quiero decir Pero podrías No es imposible Que podrías estar detrás No no puede Hostia sería un buen cambio De Detrás ni delante Si no Verte ahí como Dando clase Yo no sé si esconder algo O sea Lo digo por los dos episodios Porque tiene un código referido Ellos saben Ellos saben Mira aunque a mí me interesara Ellos saben que no podría Tú me quitar la camiseta Y yo tengo a Cristo en el pecho Yo creo en Dios O sea Ellos no creen en eso Ellos creen en el Artef En el Es el Arquitecto El arquitecto En el arquitecto Del universo Pero el último Pero si En el último arquitecto Del universo Si rascas Es Dios Ellos son Que ellos creen Pero no creo que sea así Sabes Tú crees que son satánicos Claro Sí Pero no hay ninguna duda Pero si Hay entrevistas de grado muy alto 33 Ellos creen en eso ¿Cuál? No El último grado es el 33 Ellos creen en eso O sea Es Yo no puedo estar ahí Porque no sería bien recibido Mis cojones 33 Creo que Yo no sería bien recibido No sería bien recibido ahí El capo de ahí Claro Tampoco sé la realidad por dentro Yo lo único que sé es Los dos episodios que he hecho He estado en la logia Y O sea Hemos estado en la logia Si el último fue ahí Dentro de la logia de Madrid Literalmente La más importante A mí me llama la atención O sea Yo tengo conocidos Que son masones Yo creo que es obvio Que hay cosas Que no cuentan Bueno Ellos mismos lo dicen Y cosas rarillas Pero tú cuentas aquí Las cosas que nosotros hacemos Todas O cuentas algunas No es lo mismo También te digo Parezco yo Un puto mason defensor Sí, no Pareces Pero soy un poco abogado Pero a ver Yo tampoco creo que No había problema que lo defendiera Pero yo tampoco creo que ella Me fiero No creo que de repente Es mason Creo que el 99% de los masones Será gente no más corriente Que busque otra cosa en su vida Que esté perdido O que busquen Yo creo que es un tipo de Una comunidad Claro, una especie como de comunidad De espiritualismo Pero seguramente Hay cosas Y no te puedo decir que Todos los masones De todos los países De todo el mundo De toda la historia De la masonería Que creo que es de 1700 Serán fontaneros Que le apetece estar En un club de lectura ¿Sabes? Pues igual no Bueno Ser fontanero y mason No va muy de la mano O sea Bueno, al principio empezaron Siendo Era en consultor Sí, me refiero En el estado social actual O sea, tu estatus También va muy de la mano Nosotros estuvimos Haciendo hace tiempo Vídeos en tal sitio Muy conocido Y por allí Pasaron ciertas personas A preguntar por ciertas personas Y no eran Para invitarlos A que vinieran Y no era el que trabajaba Haciendo fotocopias Los que invitaron Eran altos cargos Entonces, es decir Yo no tengo nada En contra de ellos Yo los llevo hasta mirar Porque ellos tienen Un poder Que es el conocimiento Ellos estudian Ellos no están diciendo tonterías Ellos estudian y estudian Y conocen la realidad De la naturaleza Y conocen muchas cosas Cosas que para nosotros Serían magia Conocen vibraciones Conocen cosas Que ellos Saben que son así Que pueden parecer Una locura Pero no lo son O sea que a ti ya te han dicho De pequeño Esto es así Esto es así Esto es así Esto es así ¿Cómo te vas a creer A lo contrario? ¿Aprendisteis algo vosotros Allí de que no sabíais? O sea, algo Información que os dijeran A ver, muchas cosas Se las reservaban Saben Lo que era más Algo que os dejara loco Que dijera Hostia Bueno, yo Más que nada Nos dieron una información En general De muchas cosas Que se pueden saber Y no están En el día a día Por ejemplo Pues todos los elementos Que tienen ellos En las logias Un poco Cómo funcionan Los rituales O sea No como son los rituales Pero que hay un tipo De ritual Para poder entrar Para no sé qué Un poco la estructura De Nada realmente Que si no Te pones a buscar Un rato en Google Que no se sepa Pero la foto de rituales A mí lo que más me llamó Es verdad que eran antiguos A lo mejor hace 100 o 100 años Pero fotos de rituales antiguos Es una foto Que el Barça era mason Bueno El primer Esto te tapan los ojos Sí Al final es un ritual O sea Esto no es ni que nos lo han dicho Ni que se apaga la cámara Y no lo dicen Es volver a nada Es un ritual En el que te tapan los ojos Creo que te meten en un ataúd Te dan con una espada Sientes mucho agobio Mucho agobio Y es como el renacimiento De Creo que eso es uno de los rituales Y el otro es uno Un poquito menos hardcore Que también para ser un ritual De fumados De jugar Warhammer De fumados En plan Es como que depende Cómo mires Me da un poco de miedo Yo al terminar el podcast En los dos siguientes días Me puse a investigar a full A buscar vídeos Esa misma noche Me acuerdo yo Bueno es normal Coño Yo salí de ahí Yo tenía un mal cuerpo De la hostia Y encima luego En Twitter La gente se volvió Absolutamente loca Cuando sacamos el podcast De los mozones Mucha gente decía Que lo blanqueábamos ¿Sabes? Claro Y yo de ahí salí O sea que te lo dían estos dos Que yo tenía Tío Malestar y todo Joder Yo tenía ahí unas energías En mi cuerpo Que no había sentido En mi vida Y al salir de ahí Pues como Ese día estuve mal No sé Y claro Por la noche Me puse a investigar Y dije Yo quiero saber Qué hay Al menos que se haya mostrado De bueno pues Yo qué sé Locos que se han colado ahí A grabarlo De no sé qué manera O gente que haya explicado Cómo son los rituales Y tal Y luego ahí dentro También tenían fotos O sea todo esto Se puede encontrar en internet Con fotos Nos pusieron vídeos Sí tenían fotos Bueno fotos Cuadros Ilustraciones Cuadros De rituales antiguos Y de cómo son los El rollo de cojones Pero pensaban que Mataban animales O algo Eso no 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 Es el de iniciación Era todo Era iniciación creo Vestidos con una espada Con no sé qué El de iniciación Básicamente tienes que demostrar Que confías En ellos Y pues Bueno eso lo explicó En el podcast O sea te tapan los ojos Te tienes que dejar llevar Te llevan a la sala Donde están todos Y ahí pues eso Lo que decía Jorge Hay como unas espadas Mira ahí tenemos una foto Por ejemplo Eso es de Te toman en el suelo Creo Bueno y No hay nada más No hay nada más turbio Pero Es como Eso Pura confianza ciega en ellos Y a partir de ahí Pues tú prometes Que no vas a traicionar Si no pues serás No sé si Castigado Lo que sea De la manera que sea No tengo ni puta idea Y ya está Ahí ya estás dentro Pasa dentro No tengo ni puta idea Al final En teoría se supone Que lo que visteis Fue la superficie Del océano Cualquier cosa que se les ha escapado Tampoco No les interesa Contarnos mucho más Porque obviamente Es algo secreto Claro Visteis lo que ve El repartidor de Amazon Cuando te da Y luego hay una cosa Que no nos contaron Ya es que Me puse yo Loco a buscar Que antes de hacer este ritual Suele haber unas salas En las que Es que tampoco quiero hablar Con desconocimiento Pero bueno En las que hay representaciones De la muerte Y tú tienes que explicar Que es para ti Esa muerte ¿Por qué quieres entrar A este grupo? Y que ellos lo aprueben Para luego poder hacer el ritual No sé tío O sea Una paranoia Al final A mí me parece surrealista Que existan estas cosas Claro Pero es justamente Lo que quería decir ¿Crees que gente Porque no nos equivoquemos Es gente muy inteligente Gente muy culta Esto no es Nada Soy mason No, no, no Perdona Para ser mason No vale cualquiera Ni dinero tampoco O sea Tú tienes que ser muy inteligente Es lo que te digo Yo hay una parte Como todo en la vida Que odio y admiro Odio esa hermetecidad O sea El hermetismo que tienen De no poder ver nada Pero por algo será Y admiro Ese saber Que tienen ese conocimiento Y a mí me llama la atención O sea Sí que me gustaría Entrar incluso para No para hacer una investigación No sé Porque quiero entender Lo que entienden ellos Lo que pasa es que es una locura Eso no No puedes entrar porque sí Primero no puedes entrar Porque tú quieras Tiene que Alguien de dentro Invitarte a ti Para que entres O sea Tienen sus códigos Y gente tan preparada Y tan inteligente ¿Crees que está jugando Un juego como si fueran Boy Scouts Y haciendo el tonto Y se cierran las puertas No, no, no Todo tiene un porqué Y eso lo admiro Porque ellos conocen algo Que nosotros no Y tú no tienes porqué saberlo Tampoco significa Que sea la verdad Pero un porqué Por ellos razonan Mira ahí tenemos imágenes De cómo era La logia esta de Madrid Está detrás del Bernabéu En el suelo Sabes que Barcelona De allí En la calle Es un patrón Barcelona de de arriba Es así Está diseñada por los masones Todos los cuadrados Es un tablero de ajedrez El Eishamples Claro Sí Pero ¿Qué es? ¿Un local a la pie de calle? ¿No? Una puerta Sí, ponemos una GLE Está potente Es la sede principal De la De la masonería De España En la puerta pone GLE Gran loja de España GLE G.L.E Como el Mercedes Como el Mercedes Está duro Yo lo tengo Y luego hay un Bueno aguacil no Pero hay como un vigilante Por la zona De a ver quién se acerca A la puerta No, no es así ¿No de qué? Si nos lo contaron Hay una persona Que trabaja ahí Hay una persona adentro Pero que no está por la zona Está dentro Yo entendí que hay como Por fuera Y que en teoría antes Era para que no se acercase Un pagano Pero que a día de hoy No hace falta Porque pones la cerradura La cerrada la puerta Que tocas Mira cómo era la sala Tío No, es impresionante Ese es el chaval El mason es este O sea, pues no lo he visto El mason es El más loco es él Tío, si fuese una tontería Tú fíjate ¿No viste el otro día Cómo se saludó Los borbón Cómo se saludan Y tal Con mucho flow, la verdad Sí, pero ese flow Que lo hacen Es decir Lo están haciendo Para que tú lo veas Aunque para A lo mejor Para la señora Que está en su casa Viendo la tele No significa nada Pero significa algo Y lo están haciendo De manera abierta O sea, el rey y su hija No son dos retrasados mentales Son gente muy preparada Y en una escala muy poderosa No están jugando a nada Si están haciendo ese saludo Y están saliendo de esa manera Es por algo Entonces La pregunta es ¿Por qué? ¿El por qué? No tengo ni idea Y tampoco me voy a meter Ni siquiera en la música Pero coño Pero solo con preguntártelo ya vale Hostia La gente ve eso Y es como si ve un pájaro pasar Y todo tiene una simbología Todo tiene una explicación ¿Sabes? Ese es el problema Que la gente Ni lo entiende Pues nada, chavales ¿Cómo ha terminado el podcast? ¿Eh, tío? Qué rayada Rico, rico Tenemos hoy una preguntita Creo que si la pillas ahí Ahí debajo de la bola Esa de No sabemos qué es Una pregunta Y tenemos una seccioncilla Guay, creo Ah, sí, es verdad Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Abre, abre Si la pregunta es buena Si es mala Si es mala es mía Y si es buena No es mía ¿Cuánto te mide? ¿Cuál sería tu trabajo Si vinieras Si vivieras en la edad media? O sea, pues bien hilado, ¿no? Sí, bien hilado Con antes Con saber, ¿no? Cosas Yo te lo he jodido, ¿eh? Teo sería un mago De artes oscuras Sí, algo así No había coches En esa época Era en carros, ¿no? Sí, ni siquiera No podrías hacer nada De las ruedas Esa es guapa Una buena pregunta, tío La edad media Este sería un ladrón Yo creo que sería herrero Ese sería ladrón Herrero Sí, algo así Robin Hood El que era el número uno Algo haría así Claro, la pregunta es para los dos, ¿no? Sí Bueno También se hacía música en esa época, ¿no? Había los... Juglares Muchos juglares Bueno, juglares más tarde Juglares, edad media, bro, ¿no? Sí Juglares ha habido siempre Es como Yo es lo que soy A día de hoy, ¿no? Si te digo la verdad No Literalmente No sabía jugar digital La verdad es una ronda loquísima, tío Realmente soy... Hago música de rebote O sea... Te traes jodido Supongo que en esa época Poco podías decidir también, ¿no? No un poco... A mí sí que venías decidido A ver, podemos abrir otro A mí sí que da poco esfuerzo Yo creo que serías El del... El del rey está desnudo El rey está desnudo Como el sastre Que te dijo Te voy a hacer el mejor Mira, aquí estoy Sería increíble Solamente los guapos lo ven La verdad, tío La primera vez en mi vida Que voy a decir No te puedo responder A esa pregunta No, tío No sé No sabría decirte Un poco lo que tú has dicho Pero decir mago Es que... No, pero tú serías como curandero Yo creo Puede ser Puede ser, tío No sé Psicólogo De la suera social Bufre ahí De la suera social De la media, ¿sabes? Imagínate cómo bien estar eso Pues nada, chavales Oye, muchas gracias Por pasaros Igualmente, tío A ver que acaben Una charla guapa Espero que... La verdad que es un honor, coño Que la primera vez Que os sentéis los dos Hacer una charla así Medio entrevista Sí, tío La verdad que juntos Gracias por animarte Que sé que No, claro Si volvéis a la montaña Hostia, ahora cuando la vea Pensaré He dicho todo lo que quería decir O sea, yo he vuelto a ver Claro, es que eso Tiene rollo cristalera De mirar a la montaña O no es tan saíco la casa Sí, sí, sí O sea, yo miro por la ventana Y lo que veo son árboles Claro, tío Además, te digo una cosa Que es que eso Que hay más O sea, es lo mejor, tío O sea, vivir en la ciudad Te puede gustar o no Pero lo mejor es vivir en la montaña Cuando te acostumbras, tío Obvio Y no escuchas ruido Y no Sí, sí, sí ¿Sabes? O sea, yo creo que es lo mejor Suerte que te guste eso Al final yo también estoy un poco En la montañita Pero estoy siempre en Madrid Y tú también Tú vives en la montaña Pero al final siempre estás en Hay que hacer cosas No, yo empecé en la montaña La realidad Me podéis inventar, ¿no? Mi vida es No, no Yo sí, mi casa regalado Chavales Incribiendo y haciendo Chavales y chavalas 14 de febrero Wizzing Sí Dora, dora, dora Que nos debemos hablar de masones Y no sé qué Y no hablamos de la música Ni de esto, tío Qué guapo, tío ¿Es el primer Wizzing que hacéis? Sí, con Cupido, tío El primer Wizzing Está casi ya vendido Joder, qué guapo, tío Muy feliz, tío Ahora que está yendo bien No hemos hablado casi tampoco Nada de Cupido No, que va, tranquilo Si ya ves tú Si ya Está yendo muy bien, ¿no? Sí, ahora En dos días Tocamos este fin de en Barna También, en el Raz La Raz 1 Que es una sala grande Y se llenó al momento Sí, sí Feliz Tema con Fade hace poco También, que es un Referente ahora Indie Indie, pero no mucho Sí, es como que nos acoplamos Un poco Se acopló él A lo que es Cupido, ¿sabes? Le molaba En el sentido de decir Sí, nos habló ¿Os tiró él a vosotros? Sí, sí De hecho En alguna entrevista había dicho ¿Qué te gusta de España? Cupido Qué guapo, tío Es un tío tan comercial Que diga de repente Sí, yo soy comercial Pero me mola esto Es un honor, tío Sí, sí Porque al final yo creo que el chaval dijo Es algo distinto, al menos Yo qué sé Y quedó muy guay Yo creo que quedó guay Y me flipó Cuando lo escuché O sea, cuando vi el tracklist Y vi Cupido Dije, qué cojones, ¿sabes? Te esperas, yo qué sé Sí Ladio Carrión No se lo esperaba la gente Y tampoco yo creo que se esperaba El género y cómo suena el tema No, está muy chulo, tío De repente Fade se pone a cantar Un tema balada Y encima final de disco Muy guay Sí, es un termón Y su trozo también está muy guapo Contento, tío O sea, que 14 de febrero We think Y estará Que nadie Primera vez que se dice Sí, no lo hemos dicho todavía Ni siquiera lo hemos Enreding No, yo soy el que abre el El show El concierto Con su disco nuevo y tal Qué bueno Lo queríamos anunciar Pero mira, el primero aquí Hoy vamos a hacer una cosa Para anunciarle y tal Que esta tarde Que de paso También vamos a ponerse Que está en Madrid ¿Qué hacéis? Ya habrá pasado O sea, no es spoiler Entonces esta noche Vamos a hacer un vídeo Como de promo y tal Sí, como si no Que voy a estar ahí Porque no hemos dicho nada todavía Porque, claro Esto se anunció We think hace dos meses Lleva tres Pero nunca se ha dicho Que va a venir él Realmente fue una decisión Que hace poco Que le dije Lo hacemos y venga ¿Entonces estás haciendo Conciertos últimamente o no? Ahora es cuando empiezan, tío Porque como he estado Un tiempo parado No quería que haces Las canciones viejas Como tal Entonces he hecho un disco Con la excusa también Para tocar Habéis sacado ambos, ¿no? Sí, él ha sacado el suyo Es en Amua Y yo en La Nube De pin flaco Y el año se presenta Abriendo con este concierto Sí, tío Y ahora festivales Vamos a hacer unos cuantos juntos Sí Con su disco de Amua Y con el de La Nube Qué chulo En el... Sí Y shows también Queremos hacer Tocar juntos, ¿sabes? Un poco Qué guapo Sabes que mola mucho Yo lo comento en principio Que yo ubicaba a ambos Pero Sí me había sonado escuchar Son hermanos Pero No tanto Hostia Sois literalmente hermanos Sí, mucha gente La gente no se lo cree Tío Encima tampoco Entre nosotros No tenemos 800 canciones juntos No, tenemos 4 Tenemos 4 canciones juntos No son más Es independiente Que cualquiera otro Habría hecho ahí un dúo De todo a música Pero como cada uno Vaya por vuestro rollo Sí Nos sentimos cómodos juntos Y separados ¿Sabes? Como... Sí Al final les ha hecho un disco Yo me he hecho otro Lo podríamos haber hecho juntos Mucho más fácil Más rápido Y... Para que tú veas Que no estamos ahí Venga Te mola que cada uno tenga Su disco Y luego lo performéis juntos ¿Sabes? Sí Me gustaría hacer unos juntos Lo decimos mucho Y creo que lo haremos Pues también que uno explore su movida Por separado Y luego lo junten Y os combináis bien fácil Trabajando juntos O llegáis a odiar Sí Nos corremos mucho Aparte Hay... Esas que pasamos hermanos Yo le miro la cara Y sé lo que está diciendo Sí No hay falta ni que me hable O sea... Ya sabe la frase La barra que voy a soltar Solo mirarme a los ojos No, pero es verdad Yo ahora estoy ensayando Y tal Para lo del concierto Y yo estoy ensayando Y le miro Y sé si sí o si no Entonces es verdad Porque es algo que pasa Que yo nunca he tocado con banda Ella lleva tres años Rodando, rodando Y es muy diferente Es una responsabilidad Que no tiene nada que ver Porque no sé si estamos terminando ya O se puede... Igual Igual El tema del trap Al menos como yo lo hacía Como lo hace muchísima gente Es pongo la canción debajo Las voces las bajo un poco El beat más arriba Y canto encima No es playback Estoy cantando Pero la canción está debajo Si yo me equivoco La canción sigue Pero aquí no Sí Entonces es Es una peli muy distinta Claro, para mí es nuevo Y también Es un nervio que te decía Es Coño Hace tres años que no toco Y voy a cantar delante De ocho mil personas Y con una banda Con la que nunca he hecho esto Entonces Se suma un poco La movida Con la banda distinta Pero es más bonito Para mí es mucho más Es un paso hacia delante Coño, yo veo al guitarra Tocar Y sonrío Sonaba el beat Y yo no sonreía Yo ya me conozco el beat Porque el guitarra A veces hace otra cosa O tal El batería Aquí le ha salido una movida Que antes no ha hecho y tal Y en sí Es más Todo lo que tiene de complicado Lo tiene de bonito ¿Sabes? La verdad que mola El disco que ha sacado Sí Hay mucha gente aquí Que no me conoce A lo mejor Voy a hacer spoiler aquí Escuchar el disco de Moa Y su disco Que está muy guapo Yo creo Discos Que puede escuchar cualquiera Que no están diciendo tonterías Sin sentido De niñato Sí Tema guapo Mira, hay un tema Que me ha recordado mucho Cuando ha dicho lo del señor este Que se está haciendo joven Sí Que se llama La vida al revés Tío Que habla de una persona Que nace vieja Y muere como un niño Es una historia Y como que Se lo recomiendo a la gente Porque es guay Tío Un tema guapo Yo creo No sé Un poco distinto A lo que está todo el mundo diciendo Pasamontañas Yo qué sé Algo distinto ¿Sabes? Tostilla de patatas Tostilla de patatas Con pan con tomate Y un raspacho Tengo un hambre que me mueve Muchas gracias por venir A vosotros Muchas gracias Si notas que te ha faltado algo por decir El año que viene Os pasáis de nuevo Y completas Yo encantado Tío Si me volvéis a invitar Yo vengo y hablamos Cuando pase un tiempo Va porque si no No vamos a poder hablar de nada Pero Suscríbanse Perracos Y dejad un like Cabrones Mmm